Bueno, buenas tardes, Lomas, nuevamente. Estoy solicitando entonces el permiso de todos para poder grabarlos. Si alguno considera que no quiere ser grabado, bueno, tendría que dejar la sala para podernos permitir el desarrollo didáctico. Bueno, estábamos hablando del Remex, y yo soy un alumno. Hace que curso marketing, mira, del 83 que curso marketing, más o menos, todavía no apruebo. Todos los sábados, tengo que ir, sábado, miércoles, tremendo. Hay un profesor que no... Eso se llama un tal Vázquez. Pero bueno, tuve que hacer un trabajo práctico y tengo un amigo, tengo un amigo. Tito Guardamaña, ¿estás por ahí, Tito? Yo sé, Gaby. ¿Cómo andás? Qué grande. Todo bien, ¿no? Amigo, ¿me das una mano? Es así, tal cual, Gaby. Bueno, Tito, mirá, pará. Antes de ir al trabajo práctico, vamos a comenzar un poquito, vamos a hablar un poquito de la vida, ¿viste? Porque esto de los trabajos prácticos, los profesores a mí ya me vuelven locos. Pará, pará, ¿te puedo decir algo? Dale. ¿Te puedo decir algo? Que lo escribí en el chat. No sé, ¿vos te acordás cómo estaba vestido hoy en la mañana? ¿Quién? Yo. ¿Vos? ¿Te acordás que tenía un buzo? Sí, exacto. Mirá, mirá, Gaby, mirá. Mirá. Camisa, culoversito. Y si tuvieras la posibilidad de oler, vas a ver que me puse perfume. ¡Ah, qué caro! Y te voy a explicar por qué, como Néstor, que se lo puso también de acá. Escuchá, te voy a explicar por qué, Gaby. Es así el tema. ¿Vos te acordás de Oscar López, que era director técnico de Manfield? Ahora vamos a hablar un poquito, vamos a hablar de fútbol. No, pará, pará, no. Empezamos a hablar de fútbol. ¡Vente los Andes y Racing! Escuchá, Gaby. Falta lo de Temperley, falta que hable Cristian con Temperley y me voy. Y chao. Vamos, vamos, taladro, dale. Los Andes están muy abajo, profesor. ¿Cómo? Está muy abajo para poder hablar nosotros con los Andes. No, no, vamos los Andes. Bueno. No, pero vos sabés que Oscar López, que era técnico de Banfield, una vez dirigiendo Banfield hace muchísimos años. No, pero la dufla. Claro, López Caballero. Vos sabés que van a la cancha de boca y los dos tipos, viste, los técnicos se ponían saco y corbata. Pero este había ido, nunca se ponía saco y corbata y ese día se pone saco y corbata. Después te voy a hacer la anécdota de qué partido fue. Saco y corbata, López y Caballero. Saco y corbata, perfumado los dos, entran a la cancha de boca. Imaginate, ¿no? Les hicieron de todo. Pero entonces lo entrevistan a López y dice, lo que pasa es que hoy vengo a una obra de teatro porque esto va a ser una obra de teatro. Ese día Banfield le gana a boca jugando Sanetti. Imaginate, ¿no? Para Banfield. Y realmente los tipos dijeron, claro, vamos a un evento especial. ¿Qué me pasó a mí? Vos me decís, marketing. ¿Dónde voy? Lomas. Económicas lomas. ¿Qué tengo que hacer? Voy a un evento especial. Y acá estoy. Gracias. ¿Cómo no voy a estar? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Y yo uso la metáfora de recurrir a un amigo, después Tito se va a presentar, Ernesto Guardamagna, pero bueno, Tito, para los amigos. Voy a hacer dos referencias y después vamos a conversar ya para el trabajo. Pero lo primero es el tema humano, me parece más importante. Bueno, yo conocí a Tito cuando yo tenía 13 años, creo que Tito me lleva 4, así que él tendría 17 por un amigo en común, Sergio de Geronimi. ¿Cómo anda, Sergio? Hace un montón que no lo veo. Bueno, Sergio, estábamos en primer año, el comercial de Temperley, entonces, te imaginas, un pibe de 3, el de 17 es el referente, el referente. Encima, muy buena persona y demás, Tito pasó a ser un referente indudable en mi vida. Y una persona que uno rápidamente aprende a valorar. Después, Sergio, se cambió de, no de escuela, sino de quinto, entonces siempre, yo a Sergio es una persona que aprecio mucho, pero ya no tuvimos el mismo, digamos, el ir y vuelta de todos los días, pero obviamente yo más o menos lo veía a Tito, pero nos reencontramos en la facultad, con Sergio me reencuentro en la facultad, en Lomas, y obviamente estaba Tito. Entonces ya otra vez, Tito como una referencia, yo 18 años, Tito 22, y para hacerla corta, hay un punto de inflexión, ¿no? Había un conjunto de personas muy inteligentes, ¿sí? Una tal Gabriela, una tal Marina, y Tito, guardamaña. Y después había uno que venía de atrás, yo me equivoqué, porque yo me fui, yo quería hacer todas las carreras, pero yo empecé por contador, no tengo nada, soy contador, pero empecé por contador. En un momento me di cuenta que la gente inteligente, las chicas lindas y todo, estaban en la licenciatura. Al cual. Conozco a Marina, mi actual esposa, Gabriela, compañera de Marina, actual esposa de Tito, y primera clase, primera clase de la licenciatura en administración o segunda. Ah, me rompieron el bocho, yo venía de los seminarios, todo contabilidad, me encanta, pero mi dinero es esto, a mí llegué, primera clase, Tito, guardamaña, en teoría de las decisiones, y yo no sabía que estaba dando esa materia, justo porque venía corriendo a la carrera de onda, lo veo a Tito, y digo, uh, acá la pasó bien, siempre como responsable. Y Tito que me identifica, ni bien saludó, me pregunta qué es una decisión, a un contador le pregunta qué es una decisión. Yo digo, no, pero este no tenía que dar la clase. Entonces, claro, Tito aplicaba el mismo, con Tito sentimos el mismo estilo de fútbol. No, no, Tito no dio una sola clase, Tito te pregunta, y las decisiones, ¿y qué opina, Drucker? ¿Y vos qué decidirías? Y no decidir, ¿es decidir? Claro, te provoca un punto de ruptura, la misma que yo le provocaba en costos, porque estaba dando costos, pero bueno, la verdad que aprovecho esto para decir que Tito es un gran amigo, nos conocemos las familias, nuestras esposas fueron compañeros, Tito es la... nosotros con Tito no somos ochentosos, somos setentistas más o menos, venimos a la facultad, hay 70 a la facultad. Nosotros, Tito y yo más o menos, y alguno más, pero, a ver, quedan poca gente que le pueda costar la historia de la facultad de los licenciados de administración. En la camada de contadores hay, viste, Alberto Beiras, Nucíforo, hay... Hay Juan, Juan. Ahí está este... hay Julio Carson, hay toda una... De licenciado de administración quedamos muy pocos, nos falleció el Pocho Canay, quedaste vos, creo que Martini, y bueno, en la facultad, y Álvaro Esposa, pero en la facultad quedamos pocos, de aquella década, ¿no? Entonces, cuando vamos a conversar con Tito, estamos viviendo la historia de la facultad también, ¿no? Tito es graduado de la casa, pero bueno, esto es un poco para que puedan comprender, por lo menos en la faz de amistad, quién es Tito, y por qué lo llamo Tito. Pero bueno, vamos a ir un ping-pong, Tito a mil, entonces, yo te voy a preguntar, y después vos, no sé, a quien quisiera... Yo te puedo preguntar, ¿no? Ah, no, la cosa es... Eso era cuando vos fuiste profesor mío, pero no ahora. No, no, ahora también, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ahora también, ¿eh? Gaby, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Vos le contás a los chicos que... Cómo fue tu carrera profesional, tus alumnos, cuando vos empezás la cátedra, ¿les contás a los chicos tu carrera y qué fue lo que hiciste? Bueno, te la voy a responder por el... Porque vos me hiciste la pregunta, después yo te voy preguntando a vos. La verdad que a veces me da un poco vergüenza. ¿Por qué? Hago un repaso muy chiquito, y esta vez que ni me conocen los chicos, tal vez puedo hacerlo un poco más, ¿por qué? Porque, bueno, lo voy a hacer como un valor didáctico. En todo caso, vos sos el personaje central de la actividad de esta tarde, porque vos vas a ser el entrevistado. Pero, bueno, para que tengan dos entrevistas, y para que sea lindo, porque sea un diálogo, bueno, voy a tomar... Que los chicos tomen como que yo soy otra entrevista, como es una persona que también trabajó en marketing, así van a poder ver dos casos. Uno importante, el de Tito, y otro el loco, el de Gallego Vázquez. Pero en general, Tito, me gusta contarlo, pero a veces tengo un poquito de pudor. No, pero tenés que hacerlo. Bueno, si lo hago, sería solamente para que los chicos... En la medida que puedan valorar mi trayectoria, piensen que no es Gabriel Vázquez el importante, sino que la cátedra de marketing de Lomas, o de dirección general de Lomas, está ocupada por alguien que tiene las competencias para darla, ¿no? Sería lo único que me interesa, decir, bueno, es importante que tener en cada cátedra profesores que puedan aportar, sobre todo en la faz profesional, ¿no? Bueno, contame una cosa. ¿Te acordás? El otro día estuvimos una hora y media hablando, y vos dijiste, bueno, cuando estoy evaluando en la escuela de negocios, ¿sí? ¿Te acordás de la conversación que tuvimos? Sí. ¿Qué tres preguntas hacías vos? Ah, sí. La primera pregunta es la metodología que utiliza la escuela. La segunda pregunta es... El nivel del alumno, ¿quién va a ser mi compañero? Y la tercera pregunta es... Los profesores. Y fundamentalmente, ¿quiénes son los profesores que están en las materias claves? Y en una carrera de negocios, bueno, la materia clave es política de empresa o dirección general, y después, bueno, finanzas, marketing, operaciones, recursos humanos, ¿no? Pero eso te da una idea. Es como decir en un equipo quién es el arquero, quién es el central, quién está en el mediocampo, y quién es el 9 o el 10, ¿no? Preguntás 4 o 5, no es que el 4 no sirva, no es que el 3 no sirvan, sino que hay 3 o 4, preguntás el técnico, preguntás el arquero, 3 o 4, ¿no? El famoso 1269, el 1, el 2, el 5 y el 9. Yo de marketing no sé nada, pero de fútbol algo sé. Algo. Entonces vos te das cuenta si el equipo está bien parado o no, ¿no? Tal cual, tal cual. Hacen las preguntas, Tito. Bueno, pero pará, es correcto. Sí, preguntás, Tito. Y sí, y sí, porque vamos por otro tema también. Escuchame, ¿qué estuvimos hablando del egresado de Lomas hoy? Del licenciado en administración, egresado de Lomas. ¿Qué es lo que estuvimos hablando últimamente? ¿Qué es lo que nosotros notamos? Bueno, tal vez sean más válidas tus palabras que las mías. Entonces, yo te voy a decir las mías, después vos no decís las tuyas. Yo noto, lo voy a aplicar a mí, no a vos. Yo noto que son mucho mejores de lo que yo era cuando estaba en el lugar de ellos. O sea, que nos superamos. O sea, si yo, vamos a hacer, utilizo una escala de 1 a 10, y yo era, en promedio, yo y el promedio de mi generación era 6, que no está mal, o 7, yo creo que ahora en promedio son 9. Porque no bajan de 8, si querés. Y el perfil que sale es excelente. Yo te lo dije. Sí. Cuando el otro día te dije, cuando hablamos del tema de dirección general, que yo veía gente muy preparada, y que veía gente que ocupaba posiciones importantes dentro de las organizaciones, ya cursando dirección general. Por lo menos en mi experiencia del cuatrimestre anterior, Gaby, cuando estuve en dirección general. Entonces, evidentemente, ha habido un cambio, ha habido un cambio también a nivel de docentes, este es otro tema que hemos charlado nosotros, y que bueno, evidentemente está saliendo profesionales excelentes de marketing. Y de licenciatura, ¿no? Ni hablar. Ahora, gracias Tito. Yo, si querés ahora ya pasamos a... No, no, no. Pará, pará. No evadas tu responsabilidad de decir dónde laburaste, Gaby. ¿Qué hiciste? Ahora vamos, ahora vamos. No te enojas si empezamos por vos, por una cuestión tuya, y después me preguntas. Dale, dale, dale. Dos cositas. Veo acá en el chat, pueden escribir todo lo que quieran, a veces no puedo ver tanto. No, no, yo siempre hago una encuesta, si hay muchos contadores, yo soy contador, si hay muchos licenciados, soy licenciado. Bueno, era para romper un poco el hielo, y supongo que lo que pusieron acá, contador, y bueno, no se metan con los contadores, Sabrina es contadora, otro que puso contador cuadrado, creo que se refiere a mí, tiene razón, yo soy contador cuadrado. no se refiere a todos los contadores, él puso contador cuadrado, jajá, no está hablando de los contadores, está hablando de Gabriel Vázquez, entonces yo lo tomo así, así que no hay grieta, no hay grieta, bueno, para despuntar el vicio, más o menos la agenda que vamos a hacer, chicos, vamos a hablar aproximadamente, vamos a desarrollar una entrevista mutua, va a ser un ping pong, que les tiene que servir a ustedes de idea, de preguntas y disparadores, que después van a trabajar también con el curso, pero básicamente, esto es una entrevista en vivo, nos gustaría hacerla en clase, pero obviamente, por razones que todos sabemos no lo podemos hacer, Tito es el centro de la cuestión, pero él quiere preguntarme, ya lo vieron, así que yo también le voy a responder, vamos a extendernos un poco más, lo hacemos por el bien de ustedes, porque la verdad que Tito y yo nos podemos, nos sentamos a hablar todos los días, lo que queremos es que ustedes puedan vivir un testimonio, una entrevista, lo vamos a hacer de un modo extendido, si alguno tiene que abandonar la sala, no hay ningún problema, esto es para ustedes, al contrario, vamos a tratar de hacer alrededor de una hora de entrevista, ping pong, le va a servir a ustedes para ver dos personas, que algo de trayectoria tenemos, y después vamos a abrir media horita, para que ustedes ahí puedan focalizar las preguntas, y yo diría que las preguntas, no me molesta que sean hacia mí, pero quisiera que sean hacia Tito, porque a mí ya me tienen bastante todos los días, y ya se aburrieron. Bueno, entonces vamos a comenzar con la agenda, y yo lo que me gusta preguntar, hola, hola, ¿me escuchás? Sí, yo sí. Ah, vamos a, ¿está todo bien? Alguien que ponga en el chat que sí, que no está dormido. Vamos a comenzar con, contá quién es Ernesto Guardamani, vamos a hacer un ping pong, ¿no? Pero la primera es, contá quién es Ernesto Guardamani. Uy, qué difícil, ¿no? Bueno, licenciado en la administración de lo más importante de todo. creo que uno de los primeros graduados en licenciatura, cuando imagínate, creo que esto ya lo conté, que me recibí de licenciado en el colegio normal de Banfield, Manuel Castro, 990. Así que imagínate el tiempo que pasó, ¿no? Total. Algún dato interesante que me gustaría resaltar, porque salió en el tema de conducta de compra y la conducta del consumidor, ¿no? Que estuve escuchando un ratito antes de que pudiera participar. Yo empecé haciendo ventas, Gaby. Yo trabajé, mirá, porque empecé estudiando contador público en Buenos Aires, y me pasé a licenciatura en la administración de Lomas. Un año, y en ese año, que estuve en Buenos Aires, iba a un estudio que había en la calle Gorriti, a 500 en Lomas, donde en esa época se liquidaba IBA. Imagínate el tiempo, los principios del impuesto al valor agregado era eso. Ahí me di cuenta, laboralmente y a nivel teórico, que mi carrera no era contador público, que mi carrera era la licenciatura en la administración. Y a partir de ahí, como era reciente en la 18 años, y era muy difícil ingresar en alguna empresa en ese momento, como para trabajar en el área de administración, y sobre todo lo que más me empezó a motivar, que era el área comercial, decidí empezar a trabajar en ventas. Y el primer trabajo que tuve, porque realmente era muy fácil conseguir un trabajo en ventas ahí, era círculo de lectores. Así que emparentado con el libro desde los 18 años, antes por obligación, en primario y secundario, y después por elección, a partir de los 18. Fui cambiando de empresa, trabajé para Gerola, que era aceite de la malagueña, también en ventas. Y cuando me recibí de licenciado en administración, tuve la suerte de ir a trabajar al departamento de marketing, con otro conocido tuyo, Jorge Pedroni, a Compañía Argentina de Levaduras. Yo era jefe del producto, del producto principal de la empresa, que era Levadura. De ahí pasé a Flor Adánica, como gerente de Margarinas Industriales, gerente comercial, de la división Margarinas Industriales. De ahí a Platex, como jefe de administración de ventas. Y en el año 91-92, la gente de Reno, que es una empresa de amoblamiento de cocina, me vino a hacer un ofrecimiento, para que tomara la gerencia general, de la empresa de amoblamiento de cocina. Y bueno, de ahí, desde el 92 hasta la fecha, trabajando en el área comercial, básicamente, y en el área de la toma de decisiones. O en las áreas de toma de decisiones. Y bueno, después, carrera docente, desde el año 82, que empecé 81, tal vez, dando teoría de la decisión, y organización y control de la producción. Y no lo voy a hacer más largo, porque sería interesante que también hables vos. Actualmente estoy dando mercadotecnia, otro tema para discutir, en económica, perdón, en ingeniería industrial de Lomas de Zamora, en la Universidad de Lomas. Eso, básicamente, la trayectoria. Dos datos importantes. Uy, ahí se compró algún micrófono. Sí, no, el tren. Ah, el tren. Vos, claro, vivís ahí. Pegado a la vía. Sí, 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 sí. Pegado a la vía. Bueno, datos importantes. Casado con Gabriela, licenciada de Administración de Lomas. Exacto. Importante. Dos hijas. Dos hijas. Una médica y la otra abogada. Una médica, una y una abogada, tal cual. Una médica, viviendo en España, vos sabés, en Málaga, y, bueno, la abogada que vive en Buenos Aires. Perfecto. Yo me voy a tomar una, ahora te contesto la pregunta que me hacías, hácemela si querés. Sí, no, no, yo lo que quiero, lo mismo que hice yo, lo hagas vos. Y te identifiques también a tu familia. Bueno, muchas gracias. Bueno, un poco para los chicos, esta es la dinámica que a lo mejor ustedes tienen que tener con el entrevistado, obviamente yo tengo mucha confianza con Tito, Tito tiene mucha confianza conmigo, pero ustedes pueden ir rompiendo el hielo, presentarse bien. Yo lo primero que diría es, voy a hacer de cuenta que no lo conozco a Tito, yo diría, licenciado Guardamaña, es un gusto entrevistarlo, para mí es un aporte muy significativo, lo que usted me puede decir, porque en la facultad estoy cursando la materia marketing, los profesores me dijeron que la mejor manera de aprender el marketing es estar en contacto con una persona que tiene mucha experiencia, yo lo he seleccionado a usted, para mí seguramente estos minutos que me va a dar van a ser una fuente de inspiración, es algo invalorable, así que ya comienzo la entrevista agradeciéndole la oportunidad que me ha concedido, tu tiempo es muy valioso, y para mí los minutos que usted me da van a ser muy claves para las decisiones que yo tome en mi vida profesional, así que desde ya muchas gracias por tu gentileza. Eso me parece que lo hace poner bien a la otra persona, eso es empatía, y fundamentalmente eso es ser un ser humano, y fundamentalmente también destaquen a su universidad, porque el trabajo también tiene un branding, porque este trabajo no es un trabajo habitual, entonces destaquen que son parte de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad Nacional de Lomas, de Lomas de Zamora, porque también habla bien, si ustedes se dirigen muy bien a la persona, si ustedes hacen preguntas muy inteligentes, que seguro que lo van a hacer, eso habla del nivel de ustedes, pero también hablan del nivel de la Facultad, y que se haga este trabajo habla del nivel de la Facultad, eso es marketing, ustedes ahí son embajadores de la Facultad, y este trabajo no solo es inspiracional, este trabajo terminó muchas veces con que después le ofrecen trabajo increíblemente, a mí me pasó, vos lo conocés Tito, Casas Rúa, para los que son contadores, Javier Casas Rúa fue número uno, mucho tiempo, de PwC, o sea, la firma más importante de contadores del país, Casas Rúa era el número uno, bueno, era profesor nuestro de Lomas, amigo mío, le digo, Javier, tenés que entrevistar, te tengo que mandar a alguien para entrevistar, sí, sí, mándamelo, entonces al día siguiente, en la entrevista hoy, al día siguiente me llama, y digo, ¿qué pasó? porque me dice, hubo un problema, uy, ¿qué pasó Javier? en la entrevista, no, no, hay un problema, la alumna que vino, tiene tanto nivel, que yo quiero que trabaje en Price, pero yo no se lo quise decir durante la entrevista, porque no me pareció prudente, bueno, esa chica, fue alumna nuestra, graduada, ahora creo que no está en PwC, bueno, Javier también se retiró de la compañía, porque ya, digamos, dejó su puesto, pero esa persona, se llama Bárbara Torres, entró a PwC, por este trabajo, pero no fue la única, hubo varios, entonces, miren la importancia del branding de la facultad, del branding de ustedes, que no es el objetivo primario, el objetivo primario es que vivan la experiencia, pero sin lugar a dudas que van a tener seguramente, digamos, experiencias adicionales, y casi les diría, resultados adicionales, bueno, te voy a responder, Tito, lo primero que tengo que decir, hay una tensión acá, estoy casado con Marina, dos hijas, nosotros tenemos una pequeña pyme, porque Marina, licenciada de administración, dos hijas, Gabriela, licenciada de administración, Marina, trabaja en marketing, Gaby, trabaja en marketing, yo creo que respiraron marketing, no, estás al lado mío y respirás marketing, bueno, la más chica es Celeste, y Celeste es licenciada de administración también, todavía no trabaja en marketing, pero trabaja en recursos humanos, en temas vinculados a recursos humanos, bueno, yo, mi mamá, mi papá falleció cuando yo era muy chiquito, tres años, o iba a cumplir cuatro, pero mi mamá, que tiene 91 años, bueno, es la que nos da clase a todos, bien gallega, pero bueno, fue, tuvo un pequeño comercio, tiene su virtud empresaria, pero es casi una licenciada de administración, honoris causa, esa es mi familia, y después hay una tensión, hay dos cosas que tengo que decir, no sé cuál tengo que decir primero, no sé si tengo que decir primero, que soy socio vitalicio de Racing, o que soy licenciado de administración y contador de Lomas, tanto Lomas como Racing, son las dos instituciones que yo más quiero, es que esa tensión, Buenos Aires-Madrid, se da entre Lomas Racing, digamos. Claro. Bueno, voy a hacerlo muy rápido, Tito, pero es solamente porque vos me hacés la pregunta, y porque creo, verdaderamente, que sí puedo ayudar a los chicos en la entrevista, bueno, yo mi carrera, a ver, yo no me da vergüenza, yo vengo de recontrabajo, o sea, que yo necesitaba trabajar para estudiar, no tenía chance, encima en aquella época había el servicio militar, ¿te acordás, Tito? Sí, y teníamos que dar examen de ingreso para entrar a la facultad, tal cual, y si no entrábamos, por ahí no entrábamos nunca, esto hay que explicarle a los chicos, que entrar a la universidad era, no entraban, si no entrabas, no entrabas nunca, no entrabas, y que la carrera de contador solo la daban las universidades nacionales, es decir, la daba la UBA y la Plata, y Córdoba, Lomas no tenía contador, por eso vos fuiste a estudiar contador allá, el año que yo ingreso, yo viví a la UBA, y el año que yo ingreso ponen contador en Lomas, ¿por qué yo quería seguir la carrera de contador? Porque era la que te aseguraba un trabajo, y porque la licenciatura en administración no era tan conocida, pero la carrera de contador tenía mucho prestigio, no digo que no lo tenga ahora, pero en aquel momento, claramente, la carrera de contador era, yo necesitaba un trabajo, y entonces a mí me facilitaba eso, decir que estudiabas contador, imaginate, imaginate 43 años atrás, o 44 años atrás, yo empecé a trabajar en el 76, ingresé a la facultad en el 77, si vos decís que ibas a estudiar administración, no se entendía lo que era la carrera 50 años atrás, no, claro, bueno, obviamente me di cuenta que yo era de administración, lo que pasa que a veces no sabés cómo se llama lo que vos querés, sobre todo, no había universidades, bueno, ingreso a Lomas, digo, yo quiero hacer las dos, pero vos no es como ahora que te podías anotar en dos, te anotabas en una o en otra, y tenías que dar examen de ingreso, ¿qué pasa? contador no tenía vacante, administración en mi época, así, si vos dabas el examen de ingreso, vos no podías dar un examen de ingreso, y decir, bueno, me paso para contador, me paso para contador si quiero, no, 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 entonces yo me aseguré estudiar contador, porque aprobé bien el examen de ingreso, Y te dije, después haría administración. Pero bueno, la realidad es que yo siempre estuve más orientado a la administración habiendo estado en la carrera de contador. Por lo tanto, yo trabajé, mis primeros comienzos fueron en el área de costos, de control de gestión y las finanzas. Trabajé mucho en eso. En el medio había hecho cosas de administración de ventas y también había sido en la lista de marcas. O sea, básicamente, no les voy a relatar, yo estuve como en 12 empresas, pero básicamente, bueno, yo trabajé primero en una concesionaria de autos, donde tenía 16 años, 17 años. Hice de chepibe todo, me sirvió mucho para entender la empresa familiar, para entender la atención al cliente, una concesionaria Ford de Lomas, una de las líderes del país. Luego pasé a dos muñecos, dos muñecos en una empresa textil, tenía la marca Lee, que en aquel momento era la líder en el mercado de los jeans, estaba en el pleno auge y era Lee o Levi's. Y ahí trabajé en costos. Pero mi cambio, mi punto de ruptura fue una vez que vi un aviso en la facultad que pedían analistas de costos y me presenté a un laboratorio farmacéutico. Yo tenía, creo que había cumplido 20 años y ahí me cambió la vida. Entré a una empresa norteamericana de un nivel tremendo que me marcó la carrera. Y allí trabajé casi 12 años, en dos etapas. Una primera etapa en todo lo que era costos, muy fuerte en costos y contabilidad de gestión, pero pura gestión, contabilidad gerencial. Y me recibí y yo quería trabajar en marketing. Y en ese momento estaba el auge de los sistemas, estoy hablando de la década del 80, 82, año 82. Y entonces querían desarrollarme en sistemas o en finanzas. Y yo quería desarrollarme en marketing. Entonces me voy a trabajar a marketing a Colgate y Palmolive. Espectacular, como analista de marcas. Una tarea me encantó. Pero la compañía me volvió a llamar y me dijo, danos una mano con sistemas y después te vamos a dar toda la parte de planeamiento, evolución de proyectos, funciones de adquisiciones. Vos tenés muchos partidos de finanzas. Te queremos para ir. Bueno, fui. Volví y sí, tomé el tema de finanzas. Por eso yo en la facultad va a costos y administración financiera. Estoy teniendo 25 años. Fue un desafío tremendo. Tenía 8 o 9 contadores a cargo. Era tremenda la posibilidad que tenía. Pero a mí me picó el bichito del marketing. Viste que yo dije, no, y me quería cambiar a marketing. Me dices, sos loco, vas a ser director financiero y te querés cambiar a marketing. Es más, te decían el área chanta en aquel momento. Estoy en el año 84, tito. 85. Yo me quiero a marketing, yo me quiero a marketing. Si no, me voy de vuelta. Yo era un nene caprichoso. Entonces la compañía que me quería mucho me pasó a marketing. Este era un laboratorio americano de los más grandes. Pasé a marketing y otra vez fue otro punto de ruptura. Me cambió la vida otra vez. Yo tuve una apertura, viajes por el mundo, empezar a tener estas conferencias. Así yo no entendía nada. Trabajaba con gente de todo el mundo. Me rompió el bocho. Estoy hablando del año 87, prehistoria. Bueno, en aquel momento no había mucha gente que supiera marketing. Yo tampoco sabía, pero la chapa era que estudiaba marketing. Que era graduado, era licenciado de administración, había hecho un posgrado en marketing. Hice mucha formación en marketing. Bueno, la vida me llevó a ser, obviamente, gerente de producto y a ser, digamos, el gerente de la unidad de negocio. Año 81. En 90, 89 y en el 91, otro salto cualitativo me cambió la vida. Paso a ser director de una compañía. En farmacéutica, que es el laboratorio Alcon, que era líder en lo que es oftalmología. Hoy es parte de Novartis, que es el número uno, número dos del mundo, en lo que es laboratorios. Pero ese fue el desafío grande porque lo que me dijeron es que tenía que abrir una compañía, hacer una startup. Que si bien la compañía no es muy grande, el startup fue Galderma, era un joint venture, es decir, una compañía que armaba L'Oreal y Nestlé. Entonces, para mí fue tremendo. ¿Por qué? Era desde Argentina para Latinoamérica. Trabajar en una empresa de base de Estados Unidos, pero cuyos dueños eran suizos y franceses. Ah, amigo, entonces me pasaba, viajando para un lado, para el otro, entendiendo Latinoamérica, entendiendo Estados Unidos, entendiendo... Bueno, fue algo tremendo esa experiencia. Seguí a dirigir la compañía y también ahí tuve algo interesante, que fue que, obviamente, yo me seguí formando, pero también cuando entras en un cierto nivel, entras a formar, aunque no lo quieras, parte de la política de la compañía. Y bueno, yo había hecho un trabajo importante, pero en algún momento termina tu trabajo, te transformás en una persona muy cara, ya hay mucha estructura. Y bueno, obviamente yo no pude quedar en la dirección general de la compañía, quedé como director de marketing. Y luego, obviamente, cuando hay dos cabezas, porque a mí la compañía no me sacó, porque obviamente había hecho mucho, y decidimos, bueno, que yo abandonara la compañía. Y eso también fue un aprendizaje. Tuve que empezar de vuelta. Calculate, te caes de una dirección general así muy grande, brum, tenía 36 años. Y eso es importante, tener esa capacidad. Bueno, fui gerente de negocios muy rápido en otra compañía alemana. También, un lindo proyecto. Y luego pasé a una compañía argentina, para mí fue otro mundo. El grupo empresario más grande, bueno, la industria farmacéutica argentina es muy fuerte. Hay un grupo empresario muy fuerte que es RUEME, el otro que es DAGO. Pero para mí el más importante, porque es un grupo internacional, es el grupo de SIGMAN, GOSIGMAN es, en este sentido, uno de los empresarios más importantes de la industria farmacéutica argentina. Me tocó trabajar con ellos en el laboratorio de LEA. Fue tremendo, un aprendizaje, una estrategia. Porque era lo distinto de las compañías americanas. Después de ahí, fue años muy tremendos, un desgaste tremendo. Pasé a trabajar a otro laboratorio americano, que hoy es parte de Pfizer. Pfizer es uno de los laboratorios más grandes del mundo. Y luego, pasé también otra vez como director de marketing, ventas, y tenía cargo, todo el área bastante grande, de un laboratorio escandinavo, Ferring. Y allí es otra enseñanza, porque llegó un momento, la quiero hacer muy corta, tuve que tomar decisiones bastante críticas. Y en un momento no compartía ciertas decisiones. Lo cual motivó que dijera de común acuerdo que yo no iba a seguir en la compañía. Y eso me lo tomé, digamos, ya con una tranquilidad. Tenía 51 años y dije, me voy a tomar, voy, durante un año duró la transición, que en realidad después duró un poco menos, pero planifiqué todo dentro de la compañía para dejar todo en orden. Porque cuando uno está en una posición muy alta, tiene que dejar las cosas en orden. Y es bueno irse bien. Y bueno, tomé muchos cursos directivos. Y empecé a trabajar en consultoría, porque la gente me pedía consultoría, porque antes yo no la podía hacer estando en una compañía. Así que ahí cambió desde los 52 años mi carrera, porque empecé a tener consultorías de todos lados. Yo no quería tantas, quería estar un poco más tranquilo. Yo tuve una vida, como yo siempre digo, yo trabajé medio día y un poco más. Y la gente me dice que fue muy afortunado. Bueno, medio día son 12 horas, un poco más son 2 o 3 horas más. Yo, mis jornadas laborales en general, el promedio eran entre 14 y 16 horas. Por eso todos las tengo todo en medio día. Y en mi casa, mi hija me dijo la otra vez que la engañé, porque me dice, vos me dijiste que trabajabas medio día y un poco más. Y ella me dice, trabajo medio día y mucho más. Porque a veces trabajan más de 16 horas. Esa es un poco la anécdota. Y bueno, llego ahora a lo que es, tengo 61 años. Yo ya planifiqué, ya está mi retiro y todo. Y en la fase docente, bueno, yo no soy profesor. No soy profesor, para nada me considero profesor. Simplemente soy un profesional agradecido a la universidad, a mi país, a Lomas. Y bueno, vuelco en las aulas algo de lo que creo que puede ser útil. Bueno, no quiero decir más nada, Tito, fui demasiado largo. Está muy bien. No, 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 está muy bien. Y es sumamente útil para que los chicos empiecen a evaluar y vean con quién. También porque, a ver, cuando vos vas a, y ahora entrando en tema, ¿no? Y cuando vos tenés que entrevistar a alguien, tenés que conocerlo, y a qué se dedica y qué hizo, y a ver por dónde entras, ¿no? Porque no es fácil. O sea, no todos los que trabajan en marketing, vos esto lo sabés perfectamente, tienen la misma visión de las cosas que podemos tener nosotros. Nosotros somos, a lo mejor todavía, de la parte de haber aprendido, haber ejercido, y hay otra gente que es mucho de libro, y mucha gente nueva que hay en marketing, producto también de las nuevas tecnologías, y mucha gente joven. No es que estoy en desacuerdo con que estén ocupando los puestos que ocupan. Oye, nosotros somos cuarentones. No, sí, tenés razón. Por ahí por la cámara se ve un poquito de malgrado, somos cuarentones. Por ahí 45 tenemos de laburo. 45 de trabajo. 45 de trabajo. Mira, superamos a todos los que están acá, a todos, Gaby. En los años de trabajo que tenemos, superamos a todos en edad. Ninguno supera los 45 años de los que tenés acá, que nos están escuchando a nosotros. Yo soy un cuarento. Tal cual. Tal cual. Ahora yo quiero que vos me respondas, hay un desafío que es los temas que atacamos, los temas que decidimos, que yo lo defino con la palabra agenda, lo que vos, qué temas vos, cuando estás en una compañía, vos estuviste como director general, en marketing, si querés, tomemos marketing como, porque es la materia. Vos entrás a una compañía, si querés, lo podés decir la de ahora, pero con la experiencia que tuviste, porque vos tenés una riqueza que tuviste en muchos mercados. Y eso es interesante, vieron, el consumidoritito estuvo en mercados masivos, y en mercados, o sea, lo que llamamos el B2C al consumidor, pero también estuvo en mercados industriales. Entonces, eso le da una riqueza a lo tuyo muy, muy bueno. En mi caso, es parecido también. Pero vamos a hablar de vos. Cuando vos, Juanete, en la posición de director comercial, como estuviste muchas veces, incluso de dirección general, ¿cómo confeccionás esa agenda de los temas claves para resolver en la empresa, pensando en el largo y mediano plazo, y también cómo es ese día a día? ¿Cómo es el día? Contále a los chicos cómo era un día a día de marketing, si querés, de ahora, o de hace 10 años, o de lo que vos quieras. Bueno, vamos a tratar de resolver rápido el tema, ¿no? Yo, cuando vos estabas dando antes comportamiento, los chicos estaban explicando un poquito antes el comportamiento del consumidor, me alegro que lo hubiera sido en esta posibilidad que se me brinda a mí de hablar con vos, justamente porque ahí está el kit de la cuestión. Para mí, para entender un poco el marketing, lo primero que hay que entender es al consumidor, ¿no? Entendiendo al consumidor, empezás a trabajar con tus armas, con tus herramientas, con tus variables controlables, sobre aspectos que no controlás. Nosotros, vos sabés que nosotros hablamos que el consumidor para nosotros es una gran caja negra, que está, vamos a decir, formada por distintos factores. Los factores sociales, culturales, psicológicos, bueno, lo que te explican los libros. Eso claramente. Nosotros no podemos estudiar a cada persona, no podemos saber cómo reacciona una persona ante un determinado estímulo. Y ahí empezamos con lo que es la investigación del mercado. Es decir, cómo vemos, como vos explicabas antes, cómo reacciona el consumidor en un supermercado ante un determinado estímulo. Cuando vos dijiste, aprendí muchísimo viajando, es que evidentemente eso es lo que a uno, vos qué era lo que estabas haciendo cuando estabas viajando, estabas realmente absorbiendo y estudiando el comportamiento de la gente. ¿Por qué? Y yo coincido con vos y respeto también la posición de este chico que hablaba de que Barcelona le había gustado más que Madrid. ¿Pero por qué Madrid? Madrid tiene una impronta, como tiene Buenos Aires, tiene eso del comportamiento de la gente, eso de la relación con la gente, y vos ves que la gente naturalmente se expresa ante un estímulo. Vos le preguntas a un madrileño, cualquier pregunta, ¿voy a esta calle o necesito ir a tal supermercado? o necesito comprar un pantalón, decime dónde voy, y reacciona de distintas maneras a un catalán. Por eso nosotros, esta es lo que yo digo, qué es lo que nos atrapa a nosotros del marketing, el conocimiento de la gente, cómo reacciona la gente ante un determinado estímulo. Contame un día típico tuyo, contame tu laburo, si querés puede ser de ahora, o cuando estabas en Danica, o cuando estabas en Calza, o en Plates, pero un día típico del laburo tuyo. Mira, lo primero que hacía Gaby, y esto es una de las cosas que también defendía mucho en la facultad cuando daba clase, y sobre todo ante los contadores, cuando un directivo llega a su oficina, y lo primero que empieza a leer son los diarios, o las noticias, o ve la computadora, o ve su celular, bueno, ahí te empezás a nutrir de información para la toma de decisiones, si no tenés esa información, esa dinámica permanente que te da la información, es imposible tomar decisiones, porque vos te quedaste hace una semana, leíste tu último diario, o tu última noticia hace una semana, tenías un dólar a 80, y hoy tenés un dólar a 120. Entonces, ¿cómo reaccionás, en lo que vos manejás, que son tus variables, si no conoces estos temas? Primer punto, información para tomar decisiones. Información. ¿Después qué hacés? Información. Después lo que yo hacía... Lees cómo salió Banfield, lees cómo salió Banfield. Por supuesto, por supuesto. Pero ahí adelante, los lunes, los lunes era fundamental, no, no, vos sabés que soy de hincha, soy de ir a la cancha, soy vitalicio de Banfield, y me gusta ir a la cancha. Somos fanáticos del deporte. Bueno, una pasión. Bueno, el marketing es esto. ¿Por qué hacemos esto? Porque es una pasión. ¿Vos harías esto? ¿Con otra materia? ¿Con otra cosa? Vos, si no tenés esta pasión, no, 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 no sé, a ver, es algo que no se explica. Solo aquel que entiende... Es una pasión inexplicable, como la academia. Que no se explica. Entonces, bueno, información, intercambio con tu gente. No dame la fe de todo el día. Con tu, tu, tu intercambio con tu gente, tu equipo. ¿Ven? ¿Qué, qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos? ¿En qué proyecto estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vienen los resultados? O sea, además de la información, del contexto, del macroambiente, donde vos tomás decisiones, información de tu organización, de tu empresa, tu tablero de control, apoyado por lo que te dice tu equipo. A ver, Gaby, vos sabés esto, y vos lo tenés en tu materia. Si vos no conformás un equipo, no llegás a ningún lado. Buenísima esta pregunta. Decime... No, pero me estás haciendo todas las preguntas vos. Dale, pero lo importante sos vos. Decime cómo formás vos un equipo. ¿Qué? Si yo quiero estar en tu equipo, ¿qué me pedís? Que sea hincha Banfield, no voy a ser, pero a ver, ¿qué me pedís? Vos sabés que en algún momento una de las primeras preguntas era esa, ¿no? Una de las primeras preguntas era esa, en una época, ¿eh? Claro. A ver. Apago el micrófono. No, esto es real. Esto es real marketing experience. Tal cual. Tal cual. Es remis. A ver, ¿por qué? Tiene que haber una empatía. Tenemos que... A ver, un equipo se forma porque, bueno, sabemos todos hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, compartimos ideales, compartimos valores y eso nos hace distintos, ¿eh? Cuando vos tenés un equipo que vos lo conformaste, ¿de acuerdo? Porque a mí me ha tocado, Gaby, de llegar a organizaciones donde tenía que cambiar a todo el equipo porque yo no estaba de acuerdo. A ver, yo tenía, he tenido planteles de venta y yo tenía planteles de gente. Hoy, por ejemplo, yo hago consultoría. Vos sabés que hago para pequeña y mediana empresa alguna consultoría. Yo veo gente que está trabajando de 60 años en equipo de ventas y hoy un vendedor es otra cosa. el vendedor es un asesor, un capacitador y ya el vendedor de salón, el vendedor de autos, ¿te acordás? ¿Cómo se llama? ¿Eh? El vendedor de autos ese no existe más. eso es lo que tengo que tener para entrar en tu equipo. Decime, a ver, ¿qué mirás en las personas? Mirá, yo veo. Yo lo que te decía antes, valores ni hablar, conformación familiar ni hablar. eso para mí es clave. A ver, vos podés hacer un buen profesional, no podés hacer una buena persona y para tener un equipo que todos vayan en pos de un objetivo, lo primero que tenés que tener es buenas personas y que realmente tengan esa aptitud de adaptarse a los roles que van a cambiar. a ver, un equipo tiene distintos roles, ¿eh? Que vos configurás tu equipo con distinto tipo de personas, con distinto tipo de actitudes de esas personas. Vos sabés que el liderazgo, esto lo hemos también charlado en algún momento, el liderazgo va rotando en un equipo, en función de las capacidades de cada uno. Yo puedo ser muy bueno en ventas, pero si también tengo un tipo que es muy bueno en logística, bueno, yo en el momento que hablamos de logística, este es otro tema importante, otro tema importante que después lo vamos a hablar desde el punto de vista del marketing porque hoy los canales de distribución para mí son la clave del futuro del marketing, un tema para discutir, vos tenés que dejar a esa persona que tenga en su momento la posibilidad de desarrollar su aptitud, entonces yo dejo de lado o dejo en suspenso mi capacidad de poder decir cosas y dejo que otro que realmente tiene las actitudes para hacerla en ese momento sea el líder del equipo. A ver, te quiero aclarar algo, quiero aclarar algo, ojo, la última palabra siempre es de uno porque uno no es el responsable. Claro, obviamente, no se puede delegar la responsabilidad, en todo caso empoderás a la gente para tomar decisiones pero la responsabilidad es tuya. Para seguir, hablaríamos muchísimo y de hecho como vos sabés siempre estás invitado, sé que vas a estar en teoría de las decisiones, en dirección general, así que ahí vamos a hablar también de liderazgo. Ahora decime, a lo largo, porque se idealiza mucho, viste, las funciones, los gerentes, pero ¿te tocó tomar alguna decisión difícil o qué decisiones difíciles tuviste que tomar a lo largo de tu carrera? Sí, bastante, bastante. Tuve decisiones bastante complicadas, hasta la decisión en algún momento de irme de una organización como te pasó a vos también, ¿no? Correcto. Porque no coincidías con el estilo o con la forma de conducir de una determinada persona. Yo, cuando estaba en Plátex, ni bien la gente de Reno me contactó, me estaba yendo de Plátex, porque no, el que conducía la organización no tenía los mismos objetivos y valores que yo tenía, ¿entendés? Entonces, bueno, hubo que cambiar gente, hubo que echar gente, hubo que, esas son decisiones bastante complicadas desde el punto de vista emocional y personal. Justo te iba a decir, normalmente las decisiones relativas a las personas son las más complejas de tomar, las que más nos afectan, ¿no? Así como, así como, por ejemplo, una de las más gratificantes para mí es promover a una persona. Yo siempre decía que en las compañías trabajaba para el crecimiento, ¿no? Entonces todos me decían el crecimiento y desarrollo o desarrollo, y me decían, claro, ¿para el desarrollo de la compañía? No, de las personas y de la compañía. Yo me medía mis logros de objetivos. En la compañía te miden el logro de los objetivos por si le cumplís las métricas que la compañía te da. Yo tenía otro tablero de control. El tablero de control era cómo evolucionó mi gente y cómo evolucionaba la compañía. La verdad que yo soy, no hace falta que lo diga, soy extremadamente exigente y siempre quise jugar en equipos de alto desempeño. Y como yo me considero mediocre, la clave es rodearse de los mejores. Entonces yo siempre estoy rodeado de la mejor gente. Por ejemplo, si la cátedra de marketing es buena, no es por mí, sino porque hay un equipo extraordinario. Si la cátedra de dirección general es buena, no es por mí, sino porque hay un equipo extraordinario. Tal vez, no sé si tengo alguna virtud, pero sí que sé elegir colaboradores. Y eso me parece extraordinario. Si uno sabe elegir colaboradores, es brillante. Es esencial. Es exactamente. A partir de esto, cuando uno es muy exigente, vos decís, ¿cómo conseguís gente para trabajar? Bueno, a mí, todo el mundo siempre quiso trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque los hacía crecer. Pero para mí, una de las claves es hacer provocar el desarrollo de tu gente. Entonces yo decía, a ver, yo tengo objetivos de crecimiento en la compañía, objetivos de desarrollo en la compañía, pero también con mi gente. Y claro, tenés que sufrir porque a veces se te van porque son muy buenos. Yo tengo una rotación, en los trabajos siempre tuve mucha rotación y mucha, y también en las cátedras, por ejemplo. Pero no porque se echa la gente, sino porque todos crecen, 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 crecen y me superan. De hecho, son muchos mejores que yo. Bueno, eso también fue parte de mi prioridad a la hora de los recursos. Bueno, las decisiones difíciles entonces con la gente. ¿Y cuáles serían las decisiones que, sí, decime? No, no, te iba a decir que otra de las cosas complejas que me tocó una vez, en realidad, en esta última empresa, ¿no?, donde estoy trabajando ahora, me incorporan a trabajar y, bueno, tenían una visión de un negocio, también, la persona, la persona que lo manejaba era un señor de setenta y pico, ochenta años y tenía una visión distinta de lo que hoy supone una empresa de amoblamiento de cocina, como es, o de muebles en general y yo les hice cambiar un poquito el formato de empresa, ¿no? Esta fue una decisión que fue bien vista de parte del hijo del dueño, que hoy es el número uno de la organización, pero que costó sus días de lucha, ¿no? Porque vos tenés que convencer a personas que son los dueños del negocio y decirle, mirá, el camino no es por acá, el camino es este, el camino es, vos no te dediques más a hacer muebles de madera artesanales y dedicate, tenés que agarrar e invertir en tecnología para empezar a trabajar con productos mucho más estandarizados, con productos donde vos puedas meter diferencia en valor agregado y en la diferencia del valor agregado en el servicio, ¿por qué? Porque yo considero que hoy prácticamente las empresas lo que venden no son productos sino de servicios. O sea, puedes hacer distinto vendiendo servicios post-venta, ¿eh? Sí. Ahí está tu función como estratega de la compañía, generando la estrategia de la compañía. ¿Se corta un poco o no se escuchan bien? Porque vi en el chat que alguien dice que se corta. ¿Nos están escuchando bien? ¿Nos están escuchando bien? Hay momentos, dice Anaría. Ah, ok. Ok. ¿Se corta un poco? ¿Se corta un poco? Disculpá, se le entrecortaba algo a Tito por momento. Ah, ok. Por momentito. Ok. Pero se escuchaba, pero entrecortado por momentos. Ok, ok. Bueno, bueno. Estamos redondeando. Bueno, yo un poco resumiendo, no tan bien como lo dijo Tito, pero para seguir adelante, Tito habló de las decisiones estratégicas, de cómo él de alguna manera estaba mostrando a la compañía la necesidad de reinventarse, la necesidad de incorporar tecnología, la necesidad obviamente de mantenerse competitivo en el mercado. ¿Está más o menos eso, Tito? Sí, es correcto. Bueno, vamos a un punto. Yo voy a hacer un par de preguntas más a Tito, pero me interesa que participen los chicos, esto es para ustedes. Por eso, pueden hacerlo a través del chat, pero también podemos habilitar el micrófono para que puedan tener un contacto así más personal y no tan frío. Así que, bueno, pueden, no sé, de alguna manera me escriben en el chat o levantan la mano o nos avisan de algún modo, Néstor, vos coordinalo con el micrófono y vamos a ir de a poquito coordinando las preguntas. Aclaro que sean preguntas muy cortitas, así podemos incorporar más preguntas. Bueno, Tito, un tema clave que ya no solo es de marketing, sino de gerencial es el manejo del tiempo. A mí el tiempo no me alcanza para nada. ¿Cómo administras tu tiempo? Uno de los grandes dificultades que tengo es que permanentemente empiezo mis clases de ir al gimnasio o hacer actividad deportiva y a la semana vuelvo de vuelta a mi trabajo porque es imposible realmente hacer tarea, aunque la debería hacer, ¿no? Es muy difícil cuando vos tenés varias actividades. A mí se me está haciendo muy complejo con esto de la pandemia tener las tres actividades. Tengo mi trabajo, tengo el tema de la universidad y el tema de la consultoría y realmente se me complica. Entonces, se me complica con el tema virtual, imaginate lo que se me complica desde el punto de vista presencial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos sabés que el cliente debe estar permanente mimando. Tito, una cosita, no sé si se cambiaste algo porque se entiende, pero antes se entendía muy bien, ahora no sé si cambió algo en el micrófono o si estás con algún problemita en la conexión, por las dudas. Igual se entiende, pero hay como un pequeño corte. A ver, espera, ¿eh? ¿A mí me escuchan bien? ¿Es a los dos que escuchan mal o solo a Tito? A ver, ¿ahora? Ahora con el... Hay como algo pero solo a Tito aparentemente, solo a vos, pero bueno, podemos seguir, no hay problema. Yo digo por si vos notás algo porque al principio estaba perfecto. No, no noto nada. Bueno, bueno, sigamos así, Tito. La pregunta que te hago es decime los temas claves que para vos tiene que manejar un hombre de marketing, marketing como sentido amplio en una organización, más allá de las organizaciones que vos estuviste. ¿Qué creés para vos que debe ser? Yo diría voy a dividirte en dos, después te hago la segunda pregunta. La primera pregunta, ¿cuáles son los temas claves? ¿De qué se tiene que ocupar un hombre de marketing en una empresa? Bueno, vamos de vuelta. Empecemos. Primero, entender a tu consuelo, entender a tu cliente. Es de... Número uno. A partir de ahí empieza todo lo que son las políticas estratégicas de la organización a manejar tus variables, las variables y para mí es inevitable conocer qué es lo que está pasando en el mercado. O sea, hoy te diría que investigación de mercado y por qué te hablaba de canales de distribución antes. Los canales de distribución tienen distintas funciones, pero una de las funciones más interesantes que tienen los canales de distribución es la información que te brinda. Entonces, ¿qué es lo que yo...? A mí me gusta estar cerca de mi de distribución. Conocer qué es lo que está pasando y que me informe permanentemente cuáles son las respuestas a los distintos estímulos que nos enviamos. Por ejemplo, tenemos un precio, hacemos un descuento, tenemos una política publicitaria del X. Bueno, a mí me gusta estar en el canal. cosa que... A ver, vos fíjate... Mira, Gaby, la experiencia del mercado libre es una experiencia increíble. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Sí, sí. ¿Vos sabés que últimamente el mercado libre está desarrollando grandes centros de logística en las ciudades importantes del país? Entonces, bueno, acá está la cuestión. ¿Por qué haces? Porque vos tenés que dar un servicio que es distintivo. ¿Entendés? Vos, hoy, los chicos dicen, de un determinado estímulo tenés una respuesta. ¿Correcto? Bueno, vos mandás el estímulo. Si la respuesta es lo que yo explico respecto de los muebles de cocina. Yo te... A vos te vendo un mueble de cocina y vos lo vas a hacer dentro de 60, 90 días. Es como que vas perdiendo este... esto que te había motivado a realizar la compra. ¿Eh? Hoy lo que vos necesitas, hoy lo que vos necesitas es de forma inmediata satisfacer esa necesidad que tiene el consumidor. Perfecto. O sea, vos, perdóname, una sola cosa. Vos, las cosas decían, ¿por qué en las panaderías te olén permanentemente el sabor del... perdón, el aroma del pan? Y porque, bueno, hace y te motiva que compres y entras a una una parrilla y exactamente lo mismo y entras a una buena perfumería y exactamente lo mismo. El imperio de los sentidos. Bueno, es lo que te permite es lo que te permite hacer que el consumidor te cumple. Sí, sí. El punto de venta es clave, es clave. ¿Tenés, para resumir algo más porque te quiero hacer un par de preguntas que ya pasamos a los chicos? ¿Algo más? No, no, dale, dale, dejémoslo a los chicos que es lo que puede ser valido. No, pero algún tema, ¿algún otro tema clave? Ahora varios temas claves. A ver, decime, mirá cómo será, les dejo una pregunta para que reflexionen los chicos. Decime, ¿qué va a pasar cuando termine la pandemia? Ok. Cuando le mate la cuarentena, ¿cómo van a reaccionar la gente de Madrid? Ok. ¿Cómo van a reaccionar el consumidor? ¿Cómo va a reaccionar el consumidor? La conducta, ¿va a ser tan motivacional o va a ser mucho más racional? Bueno, acá voy a hacer un pequeño, como sé que, no te rías por lo que voy a decir, la verdad, licenciado Guardamaña, yo sé que usted tiene poquito tiempo, pero bueno, no sé cómo agradecerle, y a mí me gustó tanto todo lo que me dice, casi como que me está convenciendo del... mire, yo le voy a hacer una pregunta, no sé si se enoja, mire, yo estudio licenciatura en administración en Lomas, ¿qué tendría que estudiar para trabajar en marketing? ¿Qué me aconseja? Porque la verdad que me gustó esto del marketing, yo la verdad que no conocía tanto y los profesores de la facultad son buenos, pero la verdad que esta entrevista a mí me ilustró muchísimo, y la verdad que si usted no se enoja, ¿le puedo preguntar qué me aconseja? Qué buena pregunta, qué buena pregunta, bien, software, 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 bueno, yo tengo... Yo estoy en Económicas de Lomas, licenciado en Económicas de Lomas, estudio, no sé si usted la conoce, es una universidad nacional. La conozco muy bien, la conozco bastante. La conozco, qué bien. La conozco bastante, no puede escuchar. Escuchá lo que te voy a decir, Gaby. Como gente de trabajo, todos mis compañeros todos trabajan mucho, pero qué contento que me pone que la conozca. Bueno, no, no, a ver, Gaby, básicamente vos sabés que el conocimiento por algo, la currícula de la facultad tiene la importancia de conocer muchos temas, ¿no? Más cuando lo que nosotros propiciamos y de chicos nosotros venimos haciendo que fuimos docentes de la facultad es que trataran de ser los mejores, ¿no? Siempre quisimos que la gente de Lomas fuera mejor y para eso hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que entender. acá en Cristian Daloia dice entre vos me ves y yo te muestro algo. A ver, levantalo un poquito, levantalo un poquito. ¿Qué es esto? Levantalo. Sí, vendé de la mente, sí, de que, sí, 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 lo conozco el libro, lo tengo, vendé de la mente no la gente. Listo. Listo, Gaby. Bueno, ¿estás bien estudiando en Lomas o tengo que hacer otras cosas? ¿Estás bien en administración? Estás muy bien orientado, estás muy bien orientado, estás muy bien en Lomas y, por supuesto, no te quedes nada más con el título de licenciado en administración, ¿no? Bueno, pero hay un lugar para aprender que se llama la calle, ¿no? Street University y a mí me dijeron que era buena también. Y hablar, mire, otro papelito, mirá, mirá, ¿se ve el papelito? A ver, no llego a verlo, a ver, levantále un poco más. A ver, dice marketing, conocimiento por viaje, mirá. ¿Marketing? Conocimiento por viaje. Ah, mirá, conocimiento por viaje. Ah, lo que yo dije. ¿Cuál? Otro, mirá, otro que me sigue notando, mirá, otro acá, ¿sabés lo que dice ahí? Empatía, 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 entender al otro, y después abajo dice, ganar, 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 a ver si se entiende. Sí, sí. ¿Qué es? A ver, es tan claro que una estrategia, ¿te acordás cuando nosotros hablamos de estrategia y hablamos, lo primero que decíamos era, bueno, ¿cómo es la estrategia? ¿no? A partir de los ejércitos prusianos y dirá, bueno, hay que ganar, hay que salir a ganar, todos los días. El marketing, lo que te hace, eso. Antes de, antes de que pasamos a la pregunta de los chicos, hay dos cosas. Una anda pensándola, una es para pensar, para pensar es el mensaje que no vas a dejar, el legado, el mensaje que le vas a dejar a los chicos, tu legado, hacia esta charla, esa la vamos a hacer, con eso nos despedimos. Esa es la última, no la digas, la última. Yo te voy a hacer una pregunta y después vamos a los chicos, pero ya que, ya armate la lista de espera, Cristian o Néstor o Analia, empiezan a armar lista de espera. La pregunta que te voy a hacer es la pregunta que según yo no soy periodista, pero sé que los periodistas buenos la tienen que hacer. ¿Qué pregunta no te hice y te hubiera gustado que yo te hiciera? Me hiciste, las preguntas que me hiciste fueron las que a mí me gustaron que me hicieras. Lo que me hubiera gustado es conocer un poquito más de vos, porque, a ver, no que lo conozca yo, sino que lo conozcan los chicos también, todos los alumnos, porque para mí es clave, vos sabés que yo te respeto muchísimo, vos siempre hablás muy bien de mí, pero me dice, sentí con la profe, me dice, porque justo pasó el tren, espero que ahora se escuche mejor. Yo te respeto muchísimo, Gaby, por lo que hiciste, por lo que haces, respeto muchísimo al equipo que tenés, me parecen excepcionales, vos sabés que los sigo a ustedes, en las distintas canales que tienen de comunicación, creo que me preguntaste todo, me preguntaste sobre qué tenía que hacer, qué decisiones había tomado, qué decisiones me gustaron tomar, qué decisiones no, cómo conformaba un equipo, sin equipo, yo siempre, estuve muy contento de ese equipo, Gaby, muy, muy, pero muy contentos, muy contentos, y lo que a mí siempre me, yo tuve mucha rotación, porque me cansaba mucho de los número uno, y rotación mía, ¿no? Que me iba de las organizaciones, porque uno empieza a buscar trabajo, generalmente, no le falta, no tiene esa motivación permanente, igualmente, yo te diría que estuvimos bien, está bien, lo vamos a hacer el miércoles que viene. Bueno, yo te voy a decir algo, a nivel de, que no es pregunta, pero está como para, ya vamos, vamos abriendo micrófono, le digo a los chicos de cátedra, los chicos de cátedra también pueden preguntar, pero me encantaría que pregunten los alumnos, yo voy a decir, si bien te voy a dejar el mensaje para vos, entonces lo quiero decir ahora, nos conocemos hace muchos años, no nos vemos permanentemente, nos vamos viendo de acuerdo a nuestras oportunidades, pero qué imagen tengo de vos, y va a ser, más allá de tu perfil profesional, que está claro la importancia que tenés, el tema como persona, y esto viene de cuando te conocí, vos tenías 17 años, vos sos una persona que inspira seriedad, porque sos una persona muy responsable, muy correcta, ¿me ves Tito? ¿Sí? Ah, está, ¿me escuchás? Sí, yo soy, bueno, una persona que inspira seriedad, responsable, muy correcto, lo que vemos, y la imagen que siempre he tenido de vos, siempre hay una sonrisa tuya, vos, siempre, nos vemos, y lo tuyo lo primero que sale es una sonrisa, cosa que me encanta, y tiene que ver mucho con el espíritu de marketing, y sos una persona muy realista, pero muy optimista, y el optimismo es algo espectacular para la vida, y es algo espectacular para un líder, y es algo espectacular para un gerente, y es algo espectacular para marketing, nadie va a seguir, nadie va a ir detrás de un proyecto que no tenga una naturaleza, primero de un buen ser humano, que no haya una sonrisa, y que no haya optimismo, y ser, y la sonrisa, y el optimismo no cuesta nada chicos, son dos habilidades directivas, que yo las veo, cuando Tito tenía 17 años, y yo tenía 13, pero que no perdió, sigue siendo ese caballero, esa persona con esa impronta, realmente de una serie enorme, que la tenía a los 17 años, y que obviamente, el paso del tiempo la afianzó, pero no perdió esa foto mía, que era esa sonrisa, y ese optimismo, yo en lo personal, mi agradecimiento es muy grande, lo voy a dejar para el final, pero me gustaría, si podemos abrir el micrófono, y que los chicos tengan la posibilidad, de tener un contacto, aunque sea a través de este medio, con Tito, lo había previsto 18.30, estamos 18.29, así que estamos bien, adelante, tenemos varias preguntas, marcamos las que están en el chat, si dale, abríle el micrófono, que vayan los chicos, así lo pueden hacer tranquilo, vamos, seguimos el orden, si quieren, Matías, quería preguntar, adelante, si, Matías Romadiu, había escrito una pregunta, claro, porque hay varios Matías, Matías Romadiu, es que escribió en el chat, ¿me escuchan? Sí, adelante, ¿qué tal? Buenas tardes, yo quería preguntar, ¿cuál les considera, que son las tendencias de marketing, que se están, que se están desarrollando? Bueno, ahora, fundamentalmente, tenés un caso muy particular, el contexto, esto actual, cambia, notablemente, el comportamiento del consumidor, ¿no? Tenés que ir adaptándote, permanentemente, a este nuevo contexto, por eso, yo le decía, a Gabi, ¿qué va a ser, cuál va a ser la conducta, consumidor? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer, desde el punto de vista de marketing, nosotros? Evidentemente, va a haber herramientas, que nosotros no valoramos, o, que no le dábamos importancia, y que hoy le vamos a tener que dar, muchísimo importancia, la conducta, va a cambiar del consumidor, no tengas ninguna duda, por lo tanto, las tendencias, de las variables de marketing, van a ir cambiando, y van a ir adaptándose, porque yo vuelvo a reiterar lo mismo, y a ver si puedo ser claro, respecto del concepto, para mí, es, primero, o sea, nosotros decimos en el marketing, uno es productor, de sus necesidades y deseos, ¿eh? Entonces, vos lo que tenés que hacer, es satisfacer tus necesidades y deseos, y nosotros, tenemos que ir atrás, de esas necesidades y deseos, entonces, las tendencias van a ir cambiando, en función de las necesidades y deseos, que vos tengas insatisfechas, ahí va a pasar el tema. Vamos, sigamos, creo que había una acá, ¿a Chile? Laura Jiménez, seguiría en orden. Bueno. Sí, te voy a repetir. Hola, 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 ¿cómo está, Tito? Gracias por la entrevista. Por favor, al contrario. Mi pregunta es, si están divisando escenarios posibles, futuros, con respecto a esta situación de emergencia que estamos viviendo, y bueno, si en su empresa están analizando alguna estrategia. Mirá, sí, nosotros no, no es que estamos generando un escenario futuro, porque vos fijate que día a día va cambiando las cosas. Lo que sí te puedo contar es que ayer en mi reunión que tuve con el director de ESA, lo que evaluamos es primero el tema financiero. El tema económico y financiero hoy es número uno en las organizaciones, porque estamos en una situación de supervivencia. Hoy tomar decisiones en función de lo que va a pasar es muy difícil. Hoy tenemos que seguir y tenemos que tratar de hacer que sobreviva la empresa. Para eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? O por lo menos, ¿qué es lo que últimamente estamos realizando? Es, como no podemos acceder prácticamente a los clientes porque no tenemos venta, producto de que la gente no está en la calle, no está consumiendo, por lo menos el producto que nosotros comercializamos, comercializamos es integrándonos hacia atrás, integrándonos con nuestros proveedores, tratando de realizar alianzas estratégicas con nuestros proveedores, a partir de una buena alianza estratégica, y sabiendo que ese proveedor al cual vos hoy le estás respondiendo, porque te puedo asegurar que la gran mayoría de la gente no puede cubrir los cheques que ha dado, y la gran mayoría no puede cumplir con sus compromisos que había asumido hace 60 o 90 días atrás. Entonces, hoy lo que tenés que hacer es realizar alianzas estratégicas con tu proveedor. Eso, la fortaleza, va a ser una de tus fortalezas hacia adelante. Eso es lo que yo puedo aportar hoy. Vamos a Cristian de Loria. Cristian, cumpleaños, feliz cumple de vuelta. Acá tenemos el cumpleaños. Tito, cumpleaños, Cristian. Cumpleaños, Cristian. Feliz cumpleaños, Cristian. Vía nuevo por el Facebook. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Mi pregunta capaz que está más orientada a dirección, o porque es algo más de liderazgo, pero como... No, pero está muy bien, Cristian, lo aclaro para todos. Tu pregunta está muy bien, porque el foco de este trabajo es la persona y el marketing. O sea que no hace falta que sea puntual. No digo, pero por ejemplo, la pregunta anterior estuvo bien, pero la tuya está mejor incluso, porque hace a lo que queremos. Ok. Bueno, lo que yo le quería preguntar, como usted es la cara visible, o el gerente, o el jefe, ¿cómo está conformado su equipo? ¿Cómo lo lleva adelante? Marti. Bien. Mi equipo está conformado con una persona que es mi asistente, y después los vendedores que tenemos y los distribuidores que tenemos. Esa es la organización. Yo tengo un equipo de... A ver, esta está dividida en tres secciones, pero te voy a tratar de ser lo más claro posible. La empresa tiene lo que es la parte de amoblamiento de cocina por diseño, o productos o muebles por diseño, amoblamiento de cocina, vanitoris, vestidores, interiores de placar, bueno, eso es todo por diseño. Después lo que debería ser el mueble de oficina, y después la que es la parte de amoblades estándar. Cada una de estas divisiones tiene su equipo comercial, vamos a decir, sus vendedores, y cada uno de estos vendedores atiende los distintos distribuidores. Bueno, yo me manejo, yo no... A ver, como gerente comercial, no soy de los gerentes comerciales que están en la empresa permanentemente. Todo lo contrario. Vivo en la calle. Vivo en la calle, Cristian. Yo voy con el vendedor, y voy a las obras, si tengo que ir, y si me tengo que ir, doce pisos en una obra, para encontrarme con un arquitecto, para resolver una determinada situación, lo hago. Entonces, ¿por qué producto de lo que te comentaba antes yo? A mí me interesa estar con el consumidor y ver cómo reacciona el consumidor ante los... Entonces, mi equipo de trabajo es la persona que es mi asistente, los vendedores y los distribuidores. Con ellos voy a todos lados y confío plenamente en lo que hacen. Perfecto. Gracias. Diego. Cristian quería hacer otra pregunta, Néstor. Sí, que con todo lo que usted contó ahí, ahí yo noto que usted es un líder con mucha empatía, que está con todos y se pone en el lugar del otro para saber bien qué es lo que necesita y qué es lo que le falta. Es que, Gabi, disculpame, voy a ampliar el tema. Gabi hoy cuando me decía que veía que yo era un tipo optimista, que siempre estoy riéndome, yo te voy a aclarar algo. ¿Sabés quién me dio eso? ¿O quién me dio este optimismo? Cuando yo estuve en la facultad, teoría de la decisión, yo tuve la suerte de poder leer profundamente algunos libros de Peter Drucker. Y Peter Drucker, una de sus frases para mí memorables, fue las decisiones generan los recursos. En mí está el poder de hacer las cosas, no quedar ni uy qué mal que está la situación, no, no, hay que tener esa conducta activa para que realmente vos decís, yo soy optimista, ¿por qué? Porque si no confío en mí, inevitablemente lo tengo que hacer. Entonces, por eso tengo ese optimismo, y por eso tengo ganas de hacer las cosas, y por eso trato de ser actúo en estas conductas, ¿viste? ¿Qué riqueza que hay en esas? Tito, Tito, ¿qué? Me acuerdo de la clase donde vos dijiste, le preguntaste a todos, ¿y todos qué dicen? No, no tengo recursos, no, no, y vos dijiste, no, 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 mira, esa clase la tengo grabada. Y si bien había visto algo de Drucker, que me encanta, yo diría que si tengo que decir, el primer lugar con énfasis donde lo escuché, fue en Lomas y fue en tus palabras, y me quedaron, te digo, tremenda, así como contador, que te preparan para otra cosa, eso me quedó, y yo me lo digo siempre, la riqueza de esa frase, hoy yo con algo de experiencia, y algo de expertise, la valoro muchísimo, por eso, yo no sé si los chicos alcanzan a ver lo que significa esto, las decisiones generan los recursos, esto es chicos, las decisiones de ustedes, los sueños de ustedes, lo pueden todo, o lo que Walden, diría, lo soñás, lo podés hacer, esto es tremendo, totalmente, Gabi, mirá, vos te acordás, te agradezco que no hayas dicho, porque a veces hay cosas que no se dicen todos los días, y esto es espectacular, porque es una de las frases que yo la tengo siempre a flor de piel, en el corazón, y que a veces uno por ahí no la está diciendo todos los días, y está excelente que vos ya se has puesto este tema. Mirá, hay una cosa que nosotros hacíamos hace muchos años atrás, cuando yo planteaba en la primera clase, yo decía, en la primera clase, a ver, ¿quién me puede conseguir para hoy a la noche? Eran las siete y media de la tarde, cuando empezábamos teoría de la sección, ¿quién me puede conseguir para hoy a la noche un millón de dólares? Y todos se reían, y ellos decían, a ver, empecemos a valorar, y veamos cómo es un proceso decisorio, ¿no? El proceso decisorio, si vos tenés un problema, lo tenés que resolver, ¿quién lo puede resolver si no vos? Claro, vos tenés un problema, ¿quién lo va a resolver? ¿Qué esperás, que te lo resuelva al lado? Lo tenés que resolver vos. Vamos a más preguntas, a ver si podemos con todas, vamos a ir, pregunta cortita, respuesta cortita, porque hay un montón, Diego Pistolesi. Diego, buenas tardes, Néstor. Mi pregunta apunta a cómo maneja la interacción de las edades en su equipo de trabajo, ya sea ahora o anteriormente, y si aprendió algo de su equipo de trabajo que no esté en los libros, que recuerde en este momento. Sí, los libros son las experiencias personales de todos los que terminan escribiendo libros, ¿no? Vamos por la primera parte. Hoy creo que hay una mutación, yo dirijo equipos de venta, hoy hay una mutación y un cambio, te lo comentaba antes, respecto de cuál es el perfil del vendedor. El perfil del vendedor es el perfil del asesor. Hoy tiene que estar muy bien preparado, por eso decía, para ver más posiciones, es muy importante, por ejemplo, vos vendés productos y bueno, podés tener un muy buen vendedor, un ingeniero industrial, ¿entendés? Entonces, no busques un vendedor por naturaleza formado en venta, no, tenés que buscar aquellos que puedan dar buen asesoramiento, que se pueden meter dentro de la organización, a la cual le está brindando su producto, que pueda compartir, y eso meterse y generar, a ver, lo importante es que vos le generes valor agregado a las organizaciones a las cuales vos estás vendiendo productos. En definitiva, vos lo que vas a vender no es un producto, es un servicio, y el servicio es generar valor agregado, ya sea gastando al personal, ya sea generando un nuevo producto, un nuevo servicio para tu cliente. Entonces, ahí está la cuestión. Entonces, hay una mutación, por lo tanto, lo que yo te decía, vos no podés tener hoy gente de 55, 60, 65 años vendiendo. No, necesitas otro tipo de gente, otro tipo de perfil, gente joven. Yo recomiendo permanentemente que si la gente de marketing puede pisar en algún momento el departamento de ventas, es muy interesante, hacer algunas ventas siempre es muy interesante para el hombre de marketing. ¿Por qué? Porque está en contacto con el consumidor. La otra pregunta, ¿cuál era? La perdí. No, la otra pregunta respecto a una enseñanza que se ha quedado de tu equipo de trabajo que no esté escrita en los libros. Mirá, hay muchísimas cosas que no están escritas en los libros. Yo, lo que estoy seguro que no está escrito en los libros, es de lo que hablábamos antes cuando formabas tu equipo de trabajo. Vos tenés que buscar buena persona. Y lo inteligente de uno y de la conformación de lo que logre uno, es justamente rodillarse de esas buenas personas que intenten llevar adelante y cumplir con los objetivos de la organización y los objetivos de cada uno de los que compone ese equipo de trabajo. Porque nunca tenés que olvidar. Por eso yo digo que tiene que haber una alianza estratégica, además, o un alineamiento estratégico entre el objetivo de la organización y los objetivos de los que componen el equipo. Porque si vos no estás de acuerdo con los objetivos de la organización, evidentemente no vas a llegar al lugar donde todos queremos, ¿no? Perfecto, vamos. Ariel. Esta es una pregunta de la cátedra, de la reina de la cátedra, Analia. Analia. Ana. ¿Dónde está Ana? Ah, ¿no está allí? Bueno. No tengo mis ojos, no tengo mis ojos. Ariel. Ariel. Ariel de Luca. Ariel. Síguenos en orden a Yelén Pizarro. Ah, Yelén. A Yelén. No, no, te comiste a Ariel de Luca, pero no importa, vamos con a Yelén. Estaba Ariel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero de nada, Ernesto, muchas gracias por compartir el testimonio de su vida prácticamente con todos. La pregunta de mi equipo... Esperá, a Yelén, a Yelén, a Yelén, a Yelén, aprendiste mucho lo que dijo Gaby, ¿eh? ¿Cómo? ¿Recordás? Aprendiste lo que dijo Gaby, ¿viste? Cuando empezó la conversación conmigo dijo, lo primero que tenés que hacer es agradecer. Gracias, a Yelén. No, al contrario, para mí es un gusto estar acá. Gracias a usted. De parte de mi equipo, que es Marketing Adaptive, queríamos saber si hay algún aspecto que les gusten o que le aburran del trabajo que usted desarrolla con respecto al marketing. Sí, hay cosas que me aburren. Sí, hay cosas que me aburren. Me aburren cuando vienen con ideas de los departamentos de investigación y de desarrollo de la empresa o cuando el dueño me plantea un determinado producto y ni siquiera sabe si puede funcionar, sino que esa idea que pasó por él en la cabeza, anocheada, durmiendo, y se le ocurrió hacer este producto y no lo estudió al consumidor. Eso me aburre porque me cansa, no me gusta que me generen cosas sin antes haber estudiado qué es lo que pasa en el mercado, qué es lo que está pasando en el mercado. Eso me aburre. Debo reconocer que es una deficiencia y una debilidad. Ariel, ¿me escuchan? Sí, Ariel, te escuchamos. Hola Ernesto, buenas tardes a todos. Yo le quería preguntar a Ernesto, en todos estos años que tuvo de vida laboral y al estar a cargo de distintas áreas tan importantes en cada una de las empresas en las que trabajó, cómo vivió ese proceso de cambio de paradigma de las empresas, tanto en marketing como en ventas, y la segunda pregunta es cómo ve el futuro del marketing. Mirá, me tuve que ir adaptando a la primera pregunta, ¿no? Bueno, me tuve que ir adaptando y yo estoy dando cuenta que ya mi época, Ariel, de conductor de organizaciones y de conductor de equipos se va acabando. Uno piensa siempre que uno puede estar arriba y que puede estar bien y que puede estar dirigiendo. Dirá, yo esto lo emparento mucho con lo que decía cuando empezamos a hablar de fútbol. Soy hincha de Banfield y no estoy de acuerdo con el que el técnico sea Falcioni. ¿Por qué? No estoy de acuerdo porque Falcioni tiene una mirada de mi edad. Y vos, ¿cómo hacés para conducir chicos de 20, 20 y pico de años? Yo estoy más, cuando era el técnico, a pesar de que los resultados no eran los mismos, de Almeida. ¿Por qué? Porque estaba mucho más cerca en edad y generacionalmente. Entonces, la conducción del equipo es mucho más sencilla. Y los objetivos, a ver, la manera de comunicar es distinta. Vos te comunicás de otra manera. Yo no me veo comunicándome con gente de 22, 24 años, por más que hago esfuerzos y trato de hacerlo de la mejor manera posible. Pero no me veo comunicándome bien como lo hacía cuando tenía 15 o 20 años atrás. Antes me entendían claramente porque pertenecíamos a la misma generación. Íbamos en pos del mismo objetivo. Hoy los objetivos de ustedes, de la gente joven, son distintos a los objetivos que tengo yo. Entonces eso cambia notablemente. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Yo lo llevo hasta el tema de, como vos también sos profe, yo no, pero bueno, compartimos el tema de las aulas. Yo me manejo, que el otro día lo hablamos, con la figura de coach, y que sean chicos jóvenes, incluso tenemos exalumnos que están haciendo lo que yo llamo un programa de residencias, todavía no son profes, pero que los ayudan. Para mí ellos son más importantes que yo. ¿Por qué? Porque ellos están cerca del alumno. Entonces, yo digo, un alumno, por más que yo trato que no haya distancia, pero si me tiene que preguntar algo a mí, va a pensar, uy, al profe, no se lo pregunto. En cambio, a un chico que no es de la cátedra, pero que se graduó hace poco, y un ayudante joven, le va a preguntar naturalmente. Y esto se da, se da, hay como un tiempo. Entonces, a mí me encanta estar cerca del chico, pero yo lo puedo cohibir, porque a veces, uy, no, si le pregunto, si me pongo en evidencia que no estudié, bueno, chicos, sepan que me pueden preguntar cualquier cosa, total, la mitad de las cosas no le voy a poder responder, porque no sé, la voy a preguntar y la resolvemos juntos. Pero es muy importante lo que vos decís. Hay una edad para cada cosa, más allá de que la edad se lleva en el alma, ¿no? Pero es igual a lo que decís vos. Sí, sí, yo puedo ser muy optimista y todo, pero la comunicación es distinta, Gaby, es distinta. Totalmente. Los medios de comunicación, las herramientas de comunicación. A mí me está costando horrores manejar el aula virtual, te lo decía el otro día, horrores, y hoy yo estoy seguro que viene el chico que trabaja conmigo y en cinco minutos hace cosas que yo tardo cuatro o cinco horas. ¿Viste? Es así. Bueno, es la realidad. Perfecto, vamos a otra preguntita, Jessica. Jessica Wolf. Jessica. Hola, hola, Jessica. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por todas sus palabras. Al contrario. No, yo lo que le iba a preguntar, pero un poco ya lo estuvo contestando, digamos, con las otras preguntas y con parte de la charla, era cómo había adecuado su equipo ante la pandemia y, digamos, cuál había sido su postura, ¿no? Desde la dirección para manejar todo esto. Bueno, básicamente lo que dije anteriormente. Hoy estamos en un proceso que sabemos que, a ver, sabemos qué es que va a haber cambios. Ahora, ¿cómo se van a manifestar esos cambios? No te lo puedo decir porque necesito ver qué es lo que va a hacer la gente. Nosotros, yo no puedo estar viendo cómo está reaccionando un arquitecto, cómo está reaccionando un consumidor, cómo está reaccionando un distribuidor. No lo puedo ver. Estoy acá. Entonces, si no lo veo, no sé cómo... No puedes pisar la calle. No puedo pisar la calle. Exacto. No puedo pisar la calle. Y para mí, marketing, si no pisar la calle, vos sabés que estás en un problema serio. Sí, sí, el escritorio es el lugar más peligroso para tomar decisiones si no pisaste la calle. Totalmente. ¡Corré riego! Totalmente. Vamos a la otra... Ceci López. Una cosita, que los chicos, no sé, si no quieren, no, pero si quieren pueden poner las cámaras, ¿eh? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí, pero los chicos que quieren pueden poner las cámaras. Nadie pone sus cámaras. A su cito los ve. Es que está algo peinada. Ah, bueno, bueno. No, las chicas... Pero no. Jessica, mirá yo, ¿eh? Jessica, mirá. Mirá, me faltó. Casi más me pongo saco y corbata. Con eso te digo todo. Yo estoy peinado. Yo fui a la peluquería. No te preocupes que yo fui a la peluquería. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Ernesto, por la charla. Y mi pregunta sería si considera que, como profesional, siempre pudo acatar las nuevas tendencias a tiempo y forma, o si quisiera poder cambiar algo, mirando así en retrospectiva. Mirá, soy... A ver... ¿Sabés que es una pregunta que debería responder con un montón de cosas que sé que me van a traer problemas? ¿Por qué? Porque me debería meter en temas que son muy complicados. Pero voy a tratar de responderte a lo mejor. No me voy a meter en ese tema. Pero te voy a decir, me costó adaptarme, me costó adaptarme, me costó adaptarme mucho, y si no me podía adaptarme, me iba. Directamente, me iba. Porque me daba cuenta de que no era y no estaba de acuerdo con la organización. Por eso te decía, si nosotros nos alineamos atrás del objetivo y vamos todos para el mismo lado, vamos perfecto. La organización, el equipo de gente, yo, todo perfecto. Si uno no está de acuerdo y no se puede adaptar rápidamente a las tendencias, como me ha pasado. Yo, en organizaciones, no me pude adaptar rápidamente a una tendencia. Mirá, te voy a contar una experiencia personal. Yo en el año 97, 98, trabajaba con empresas brasileras. Y hacía, vendía productos de Brasil, acá en Argentina, y productos argentinos en Brasil. En el año 99, viene devaluación, la modificación de la moneda. Vos, fíjate, a lo mejor ni habías nacido en esa época. Y bueno, yo no me pude adaptar rápidamente a ese cambio. Y tuve que dejar mis dos trabajos, tanto para las empresas argentinas que trabajaban, para las empresas brasileras y buscar otro rumbo. No me pude adaptar. El marketing es un condicionante importante para saber si vos te podés adaptar rápidamente o no a esos cambios. Se rota mucho el marketing. Se rota. Creo que el área de marketing es el área que más se rota, para los que hacen la pregunta. ¿Por qué? Porque marketing, las carreras son rapidísimas. Si te va muy bien, creces como loco y cambiás de puesto, o te llevan a otra empresa. Y si te va mal, no durás un segundo. Si te va mal, no durás un segundo. No te dan chance. Tal cual. Dos cositas, porque tenemos más preguntas. Lo primero... Julita también. ¿Eh? Sí. No, Julita estaba de preguntas. Sí, ahí vamos. Yo quiero hacer una pequeña aclaración. La primera es que no tomamos a mal si alguien tiene que dejar la sala. La segunda es que por ahí a alguien se le va el colectivo. No, un chiste. Sabemos que no estamos, que estamos en nuestras casas y entonces nos tomamos el atrevimiento, si bien a veces prolongamos, pero hoy tenemos esa ventaja. Si ustedes quieren que cada uno está en su casa, no tiene que estar lidiando con el colectivo. Entonces, por un lado, si alguien tiene que abandonar, totalmente libre, por supuesto. Si se quieren quedar, nos quedamos, porque hay muchas preguntas. Y la verdad, si Tito quiere, nos vamos quedando, no hay problema. Porque realmente esto es para ustedes, chicos. Esto es para ustedes. Así que, si nos extendemos, es por ustedes, no por nosotros. Pero, por un lado, le agradecemos. Por otro lado, lo estamos haciendo por ustedes. Y por otro lado, también sabemos que, dadas las condiciones, no hay mucha opción, ¿no? Opción de ustedes, de decir, nadie va a perder el colectivo, ni tienen muchas actividades para desarrollar en la calle y hay que cuidarse. Así que, vamos a seguir. Tito, cuando vos decís basta, paramos y vamos a darle la pregunta a los chicos. Lo más interesante es escuchar la pregunta. Sí. Ignacio estaba a Salvatierra, ¿no, Néstor? Tenía a Julieta y sí, puede ser que estaba a Ignacio también. Ignacio, Ignacio primero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Ignacio? Muy bien, Ernesto. Gracias por el tiempo. Por favor, al contrario. La pregunta que yo tenía para hacer es, si hay que tener algo especial para elegir trabajar en marketing. Sí. Sí. Ser empático. Absolutamente. Tenés que saber interpretar al otro. De cualquier manera, independientemente de cómo piense. Si en algún determinado momento vos no sentís eso en un rubro, en un mercado, andate y busca otro donde te sientas cómodo y sientas que tenés esa empatía con el consumidor. Si no, vas a fracasar, lamentablemente. Miren esto, cuestión de valores. Yo trabajaba en la industria farmacéutica. Yo tengo tatuados los valores de la educación y la salud en la sangre. Los tengo tatuados. En la década del 90, perdón, en la década del 80, pero principio del 90, vos debés recordar, Tito, las tabacaleras estaban tremendas en lo que era su marketing. Absolutamente. Yo no podía trabajar en una tabacalera. No compartía los valores, no tengo nada de respeto, pero yo no sentía eso. Yo venía de la salud, de la educación, de la cosmética, de la belleza, de la estética. No sentía los valores, no sentía los valores de una empresa tabacalera. Yo no puedo vender lo que no creo. La pregunta que yo me hago en marketing es esta. El producto que yo estoy vendiendo o lanzando o introduciendo al mercado, ¿se lo vendería a mi vieja? ¿Se lo vendería a mi vieja? ¿Se lo daría? La pregunta que yo me hago es, ¿este producto lo consumiría mi hija? ¿Lo consumiría mi esposa? ¿Lo consumiría mi mamá? Si digo no, no lo hago. Esa pregunta no está en el libro. Hoy hicieron una pregunta interesante. Esa pregunta, ¿sabés que no la vi en ningún libro? No sé quién hizo la pregunta, no recuerdo, pero fue una pregunta muy inteligente. Yo eso no lo aprendí en un libro, lo aprendí por tener valores, de no hacer lo que no quería, lo que no quiero para mi familia. Lo que no quiero para mí, no lo quiero para nadie. Y me parece, Tito, no sé si esto por ahí vos lo recontra conocés también, pero viste que no está en los libros y a veces no se dice eso en el marketing, ¿no? Kotler no sé si te lo diría, Kotler es un genio. Yo la pregunta que me hago es, ¿esto lo compraría mi mamá? Tal cual. ¿Lo compraría mi hija, lo compraría mi señora? Gaby. ¿Y si te diría yo? Porque yo a lo mejor me pongo en el lugar del otro. Sin tener la vida al máximo. Yo te hago esta consulta, Gaby. Independientemente de la posición de... Rasingustamente, rasingustamente. Independientemente de la posición que ocupe en el mercado la empresa donde uno está trabajando, ¿no? Si a vos te dicen, no, el producto que vos hacés es malísimo, lo que vos vendés cuando vendía levadura, cuando vendía margarina, o cuando vendía aceites, no, es malísimo. ¿A vos no te duele en el alma? Claro, absolutamente. Entonces, indudablemente que es así. No podés hacer cosas que no están de acuerdo con tus valores. No podés llegar adelante. Totalmente. Vamos ya, Julieta, creo. Julieta Sánda, sí. Julieta Sánda, sí. Sí. ¡Qué grande, Julieta! Hola. Sí, sí, puse la cámara. Hola, Julieta. ¿Cómo te va? La cámara, bien. ¿Cómo anda? Un gusto, Ernesto. ¿Sabés por qué Julieta le pone humanidad? Le pone humanidad. Mirá, yo puedo mostrar que estoy con mi tacito de rasing. Le pone humanidad. Tal cual. Mi agua es mi naranja. Un gusto. Un gusto, Ernesto. Igualmente. Le agradezco mucho por habernos dado esta posibilidad de entrevistarlo y de escuchar sus experiencias. Mi pregunta, ¿qué le recomendaría a alguien que quiere especializarse en marketing? ¿Qué es a lo que deberá enfrentarse y estar preparado en primera instancia? Como alguien que recién empezaría en una empresa, ¿qué es lo que tiene que afrontar de la nada? ¿Qué cualidades? Mirá, hay algunas cosas que tenés que tener en claro. Primero, no tener preconceptos de nada, ¿no? Adaptarte rápidamente a lo que te demanda el mercado, a lo que te está diciendo el cliente. Eso es clave para mí. O sea, tenés que estar muy abierto. Yo, a pesar de mi edad, creo que me adapto bastante a las cuestiones que están pasando, que para nosotros son de un dinamismo impensado. En los últimos 10 años, el mercado ha cambiado de una manera increíble en todos los mercados, vamos a decir, y uno se va adaptando. Pero yo ahí es donde yo encuentro con limitaciones. Cada vez me cuesta más adaptarme a determinadas conductas. ¿Por qué? Hay un contexto en el cual yo prácticamente ni participo. Hoy hay políticas desde el punto de vista social que tienen que ver, por ejemplo, con lo saludable. A mí me gusta comer lechón y no comer... Y un buen domingo comer chorizo y tomar vino. Y un sábado a la noche, que hoy me lo está esperando, un whiskycito. Y hoy los chicos están en otro tema, el consumidor está en otro tema, en esto de cuidar el cuerpo, de cuidar la estética, de esto al alimento saludable. Yo no consumo ningún alimento saludable, más nada ensalada, nada más. Eso, lo demás, te vuelvo a reiterar, me encanta el lechón, me encanta el vino, me encanta el whisky. Y entonces pasó mi tiempo, ¿entendés? Y no lo digo con frustración, lo digo siendo realista. A mí me gusta ser realista. Me gusta decir, no, mirá, a ver, no quiero extenderme, lo hago corto. Me gusta ser realista. Soy optimista, me considero y tengo ganas de seguir trabajando. Tengo 65 años. Y tengo ganas de seguir trabajando, y tengo ganas de hacer cosas. Y tengo ganas de involucrarme con gente joven para hacer cosas y que me enseñen. Porque uno jamás deja, una frase remanida, jamás deja uno de aprender. No, claro, permanentemente. Todos los días cuando te levantás es una nueva experiencia. Entonces, a mí me encanta eso. Pero bueno, uno tiene que ser realista. Básicamente eso. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Gracias, por favor. Gracias, gracias. Belén estaba por ahí. Esperá, la que quedaba, creo que... Ah, Belén. Belén Córdoba. Había quedado con el lado Matías García. Matías. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, Matías. Buenas tardes a todos. ¿Cómo te va? Bueno, en principio... Bien, todo bien, por suerte. Gracias por la charla, por el tiempo. Estamos todos en la misma, así que bueno, nada, compartiendo un rato. Quería consultarles, bueno, en principio decirles que yo también soy hincha de Banfield, así que compartimos por lo menos sentimientos en base a eso. Ya estás. Escuchame. Bueno, y te puedo asegurar como mínimo aprobado, tenés. Soy de Lomas, soy de Lomas. En base a eso estamos en la misma, pero bueno. Sabés, ¿cómo puede hablar de los Andes? Que hable de Racing, pero no de los Andes en este espacio. Sí, no, no. De cualquiera, de Lanús, qué sé yo. Mirá que tenemos rivalidad, pero de los Andes... Increíble. ¿Sabés lo que me cuesta? A mí lo que me cuesta decir Lomas, 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 porque ya es lo primero que se me viene es la camiseta de los Andes, ¿viste? No sé cómo es lo que es. Siempre cuesta un poco. Mirá a Cristian. Siempre cuesta un poco. Cristian pone un cosito de templo ahí. Pero no, lo que yo quería... Yo lo que quería preguntar decía también en base al comentario, bueno, de lo que estuvimos hablando, de lo que estuvo desarrollando usted de la comunicación, que más allá del tema del fútbol y demás, que igual como en algún momento contó Gabriel, el marketing está en todos lados y no solamente en las empresas que son gerenciadas por profesionales y demás, uno también hace desde lo que es la micropyme o las pequeñas empresas, hace marketing con el servicio que uno ofrece, ¿no? Más allá del conocimiento. Yo lo que quería preguntar es cómo están desarrollando hoy las empresas, cómo lo ve usted, que están desarrollando las empresas los canales de comunicación, teniendo la importancia y el relevamiento que hoy en día tiene y en cuanto a las restricciones que tenemos para comunicarnos de forma presencial, ¿no? Si lo ve, ve que en la Argentina se están desarrollando estos temas, si ve que las empresas están mejorando en base a eso y principalmente las empresas de servicios esenciales que quizás son las que de más comunicación necesitan como para poder seguir con el desarrollo de su negocio, ¿no? Porque está bastante todo restringido el día de hoy y por los canales habituales hoy no se puede comunicar. Sí, está claro. Mirá, a nivel comunicación creo que Argentina es, por lo menos en Latinoamérica, es un adelantado para mí. Se está trabajando muy bien con, primero en todo lo que es el aporte virtual y realmente en desarrollos de soft bastante interesantes, ¿no? Sobre todo a nivel educativo y a nivel empresa, ¿no? Hoy lo ves que realmente se logran o se están logrando cosas que antes eran, por lo menos para mí, impensadas. Yo creo que a nivel comunicación se está trabajando muchísimo. Es de la única manera, si no comunicás hoy, estás en un problema serio. Y las redes están siendo un baluarte para las organizaciones. Te digo que yo, si tuviera la posibilidad de vender, la empresa mía no puede vender, salvo lo que te decía antes, el sector de placares estandarizados. Pero lo que es diseño es imposible vender hoy, los distribuidores no están abiertos, no tenemos arquitectos para ir a visitar porque las obras no están funcionando, o sea, no podemos hacer absolutamente nada más que tener una presencia, decir, acá estoy yo, esperame que en el momento que vos te largues a la cancha, yo voy a estar al lado tuyo, te voy a acompañar. En cambio, en otros sectores se está trabajando muy, muy bien. Es más, te diría, están trabajando tan bien en algunos sectores que yo, que no soy un comprador compulsivo, yo soy absolutamente racional, estoy realizando compras, en la última semana realicé tres compras por internet. Increíble. Increíble. Sí, sí, es importante porque además se limita mucho el negocio, además hoy en día adaptarse a eso ya no es quizás una necesidad o una opción, sino que es casi algo obligatorio para poder seguir desarrollando el negocio, que si no, más allá del negocio de uno, hay familias que dependen de eso y si no, no comen. Tal cual, Matías, vos tenés un microemprendimiento. No, no, yo soy ejecutivo pyme de BBVA, tengo, no sé si lo conoces a Marcelo, supongo que sí, de Foglio. Sí, es mi jefe. Bueno, bueno, Marce es cliente mío. Exactamente. Claro, era vos. Bueno, te voy a decir, pero sí, sí, estamos con eso y... Por favor, un crédito. Exactamente. Estamos en un momento con eso y es importante. Crédito a tasa cero. Crédito a tasa cero. Crédito. Sí, ya salen, ya salieron. Ya salieron. Belén Córdoba. Sí, Belén. Aguante la cumbre. Belén Córdoba. Hola, buenas tardes, Ernesto. Hola, buenas tardes, Belén. ¿Cómo estás? Yo lo que quería preguntarle a nivel personal es si alcanzó las metas que se propuso alguna vez como profesional, si está en el lugar que quiere estar y en todo caso, ¿qué le impulsaría seguir creciendo profesionalmente o quizás algún proyecto propio? Tres preguntas me hiciste. Te voy a contestar primero la última. Yo encadré proyectos propios dos veces y me fue mal. Evidentemente no soy empresario. Primer tema para tener en cuenta. No cualquiera puede ser empresario. Un tema, no es lo mismo de ser el CEO de una organización donde manejas diversos temas que tienen que ver con la administración en general de una organización que ser empresario. Las dos veces que intenté emprendimiento, en realidad tres fueron. Dos en forma personal y una con socios. Me fue mal. No fui un buen empresario. La segunda, voy a ir de atrás hacia adelante. La segunda es la... Si... ¿Qué te impulsaría a seguir creciendo? ¿Qué te impulsaría a seguir creciendo? Si es que sentís que ya llegaste a tu, digamos, a tu cima o creés que tenés... No, 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 a la cima no llegás nunca. Nunca. Esto es un concepto de teoría de las decisiones. Vos cuando llegás al objetivo, ese es un medio para un objetivo superior. Nunca llegás a la cima. Siempre vos tenés, cuando llegás a un objetivo, sabés que tenés uno por delante. Y así sucesivamente. Cuando estás llegando, este es un concepto... Después Gaby en algún momento se los va a dar seguramente o le vamos a decir a Néstor o a Cristian que lo den en algún momento el concepto de racionalidad limitada en marketing. Y te vas a dar cuenta que en el proceso decisorio, cuando vos cumplís con el objetivo, cuando resolvís el problema, pasó a ser un intermedio para un objetivo superior. Y tercero, si llegué a posiciones que quería, mirá, hice lo que quise. Podría haber estado en otras organizaciones, probablemente sí. Podría haber estado mejor, probablemente sí. Pero habitualmente hice lo que quise. Fui bastante caprichoso con esto. Por supuesto que uno tiene vaivenes a nivel profesional y subís y bajás. Vos te adaptás al país donde vivís. Si vos vivieras en Alemania, tendrías una conducta profesional de una determinada manera. Y en Argentina tenés una conducta profesional acorde al país donde vivís. Entonces, las reglas y el contexto, si bien vos lo podés modificar, también te condicionan. Porque tomás decisiones en un macroambiente difícil. En un contexto difícil. No sé si está bien la respuesta que esperábamos. Sí, 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 muchas gracias. No, por favor. Tito, ya que nombraste el concepto, me pareció interesantísimo, de racionalidad limitada. En marketing, por ahí no lo enfatizamos tanto, pero está bueno ponerlo. Yo siempre hablo de la discrecionalidad limitada del directivo, ¿no? Que uno cree que porque ocupa un puesto va a hacer lo que quiere. Pero no hace lo que quiere. Tiene un marco que te recorta. Y un poco lo digo con esto que decís vos, siempre te van a pedir un nuevo objetivo. Y como vos decís, es un punto de partida para lo siguiente. Absolutamente. Hay una pregunta que... ¿Cuánto parte? O que me parece que es para las dos, pero que la haga Juan. Que la haga Juan. Vale. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, Juan. ¿Todo bien? Mi cámara, no sé si me pueden ver bien. Sí. Antes de empezar, por ahí mi pregunta. Veo, veo mirallitas. Veo mirallitas. Veo mirallitas. Veo mirallitas. Estoy bravado. Vámonos mil rayitas. Muy bien. Que se ocultaron atrás de la cámara y no quisieron mostrar nada, por lo menos... No, está muy bien. Lo de Loma, la moneda. Loma, Loma, Loma. Muy bien, muy bien. Yo, mi pregunta apunta y va más que nada a parte de base a lo que ustedes nos comentaron, de la volatilidad que tiene el departamento de marketing. Que una buena campaña, una buena toma de decisiones, nos pueden llevar, por ejemplo, a ser como gerentes regionales, gerentes por ahí de Latinoamérica y así, y como también una mala toma de decisiones, nos pueden por ahí, no sé si echarle a la compañía o empezar a participar de menos proyectos. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo se trabaja con esa presión que tiene por ahí que las campañas sean exitosas? ¿Cómo se trabaja dentro del departamento sabiendo que una buena o mala toma de decisiones puede tener un impacto importante en nuestra vida, en nuestra cara profesional? ¿Ponés acá que es para los dos o Tito solo? Decía para los dos, creo. No, no, es para ambos. Para ambos. Ok. ¿Querés responder vos primero o querés que responda yo primero, Tito? No, responde vos, a ver. Bueno, lo mío por ahí es poco convencional y no se aplica solo al marketing porque estuve en distintas posiciones, marketing es lo que más describe mi trayectoria. La primera, yo todos los días llego a la oficina pensando que me van a despedir, con lo cual no tengo ningún miedo a tomar ninguna decisión. Y si tengo que hacer, alguien me pide hacer algo que no estoy dispuesto a hacer, siempre tengo la renuncia abajo del brazo. O sea que yo siempre voy dispuesto a que sea mi último día y siempre no. Eso me permite trabajar con una libertad, con una creatividad y respetando mis valores que no tiene precio, tiene mucho valor. Y eso ha sido, puedo decir mucho más, pero me importa tu respuesta más que la mía, eso ha sido lo que yo he tratado de llevar siempre en mi conducta diaria. Yo no fui tan, no iba tan seguro como ibas vos diciendo, si llevaba mi renuncia, por supuesto por el tema de valores, eso ni hablar, eso no está en discusión. Eso para mí no está en discusión. Desde el punto de vista de trayectoria laboral, marketing, recursos humanos, finanzas, en la posición que estés, ¿no? Lo que no me animaba y no tenía permanentemente a flor de piel era si estaba dispuesto a renunciar o a que me iban a despedir. Yo intenté siempre adaptarme y a veces me trajo consecuencias de tener que irme porque me adapté a cosas que no quería. Entonces, de grande, Gaby, lo que me pasó es que ya no me aguantaba y entonces me iba de las organizaciones ni bien. Antes de que me dijeran absolutamente nada, no me aguantaba, me iba. Claro. Si vos no vas contento a laburar, si no te levantás contento a trabajar, llegás a la oficina y es un martirio, para mí, eso no. Sí, lo comparto. Uno tiene que... Además, uno sabe lo que es cada uno. Sí, lo comparto. Y nutrirse de información y estudiar y eso te hace bien. La pregunta es muy inteligente, Tito. No sé si coincidís por lo que voy a decir. Porque no debe haber lugar de la compañía más competitivo que el departamento de marketing y ventas, ¿no? Debe ser. A mí me gusta ventas dentro de marketing. O sea, marketing como concepto es el área más competitiva que lo encontrás con todo tipo de personas. Entonces, hay que tener como una coraza para sobrevivir. Y las presiones que uno recibe son tremendas. Si no lográs el resultado, estás afuera. Y si lo lográs, te van a pedir más. Perdóname. En algún momento... Mi conclusión es que en algún momento no voy a poder cumplir. Está, correcto. Hago 10 goles, me piden 15. Hago 15, me piden 20. Hago 25, me piden 30. En algún campeonato no voy a estar tan bien. Y ese campeonato no me renuevan el contrato. Pero es que el futbol... Hablar de términos futboleros al hincha de los Andes. Y le voy a decir al hincha de los Andes que yo vi a los Andes en primera y que el goleador del torneo de primera A era de los Andes. El mono Overti, que vos también lo habrás visto. Esto va a tener un toquecito de los Andes que me dicen que solo puede hablar de Racing. Lo vi. Los Andes jugaban en primera y el goleador del torneo era de los Andes. El mono Overti. Vos que sos de los Andes, preguntale a tus viejos. Es verdad. Es verdad. Overti, Dagraca y Villagra. Es para ponerle humor. Es para ponerle humor. Sí. Gaby, Overti, Dagraca y Villagra. Qué jugadores. Abelito Dagraca. Bueno. Vamos al siguiente. Creo que queda... ¿Está bien, Juan? ¿Correcto? Sí. Temático te respondí con los Andes. Quedó una pregunta. Sí, sí. La verdad. Muy bien. Quedó una pregunta. ¿Alguien tiene que hablar? No. Hola. No, no. Quedó una pregunta, que es una pregunta importantísima, que es la de Analia. Analia, como buena marquetinera, está eligiendo zapatos. Es muy cogeta, Analia. No, tiene un problema en el micrófono. Me animo a decirte que te mandaría saludos porque te quiere mucho. Pero la pregunta de Analia es excelente. Grande, Ana. Ahí está, Ana. A ver, ¿la escuchan? Ah, acá está, apareciste. Hacé la voz, dale. Lo consiguió. Lo consiguió. ¿Se me escucha bien? Sí, ok. Sí. Hola. Ah, genial. Hola a todos. Estuve toda la charla un poco en back off. De hecho, ya publiqué cosas en Facebook, Tito, tuyas. Así que, bueno, después lo van a ver. Y, nada, mi pregunta era, primero te agradezco y me acuerdo el día que te conocimos en pleno auditorio en la Juz Divino. Y, nada, espero que volvamos a ese lugar pronto que tiene esa magia especial y esa mística de la que nosotros hablamos. Y, bueno, Tito, además de decirte gracias, la pregunta era, como hombre de marketing, ¿qué valor le agregás a las compañías donde te desempeñaste durante toda tu carrera? Qué bueno. Bueno, yo te voy a contar qué es lo que yo siento. Y ahora te lo voy a decir desde el corazón. Y desde el punto de vista emocional, si querés. Te lo voy a decir que nosotros tenemos, vos sabés que en lo del marketing tenemos mucho de emociones. Lo que yo le aporto es esto que decía Gaby cuando dijo, te voy a decir algo que vos tenés siempre. Cuando empezó a hablar de mí, de lo profesional y todo, Gaby en un determinado momento dijo, vos sos un tipo optimista y siempre tenés una sonrisa. Bueno, por más que la organización esté pasando por un momento difícil y dramático, no tengas ninguna duda que yo voy a llegar a la empresa o me van a ver así, con esa sonrisa y siendo optimista. Siendo optimista. Siendo optimista. Yo le digo siempre a mi señora, que mi señora, mirá, yo tengo, mi señora, que es Gaby, como dijo Gaby, Gabriel Vázquez, compañera de Marina. Gaby es pesimista igual que mi hija más chica. Y sabés una cosa, disfrutan menos las cosas que nosotros, los optimistas. Entonces, los optimistas siempre disfrutamos las cosas que hacemos. Lo poquito que hacemos, lo disfrutamos mucho. ¿Entendés? ¿No sabés cómo decirlo? ¿No sabés cómo decirlo? ¿No sabés cómo decirlo? ¿No sabés cómo decirlo? Ana, yo lo que te puedo decir es que cada aporte que nosotros hacemos, vendimos un edificio, es una satisfacción única. Vendiste otro edificio, es otra satisfacción. Conseguiste un nuevo cliente, es otra satisfacción. Te llaman por teléfono y te dicen, la verdad que quedó mi cocina espectacular, es la cocina de mi sueño. Era lo único que pretendía yo, que fuera la cocina del sueño de cada uno que me compró un mueble de cocina. Nada más que eso. Eso es lo que te digo. Eso es el valor agregado que nosotros le damos. Y nosotros siempre le decimos el lado positivo de las cosas. En contra, por supuesto que uno no tiene que, uno tiene que saber cuáles son sus debilidades, pero también saber explotar sus fortalezas, ¿no? Y cuando uno dice, mirá, che, lo importante de esto es, esto que logramos, esto que nos, a pesar de que entregamos 90 días tarde el mueble de cocina, la mujer quedó contenta. Ese es un valor agregado único. ¿Por qué? Bueno, vos sabés bien, Ana, el boca a boca en el marketing es clave. Así que, bueno, es así. Esto es lo que yo le puedo aportar. Reírme, estar contento, disfrutar. Por ejemplo, yo estoy disfrutando muchísimo este momento. Compartir con ustedes, con cada uno de ustedes ahí, que me estén escuchando. ¿Vos sabés lo que es? Hace dos horas que estamos acá hablando y que me están escuchando. No hay una satisfacción mayor que esta. No hay satisfacción. Y yo, a ver, nosotros todos nos nutrimos, ¿sí? De cada uno de nosotros. Esto lo hemos hablado en el cuatrimestre anterior. Nosotros nos vamos formando con las experiencias de todos los que nos rodean. ¿Sí? Vos te vas formando cuando yo, cuando te escucho a vos, cuando te veo a vos, cuando veo a Néstor, cuando veo a Cristian, cuando veo a Cecilia, cuando lo veo a Gaby, cuando veo a todo el equipo. Yo me pongo muy contento. Entonces, me pongo contento porque me hace feliz de que digan, che, Tito es licenciado de Lomas de Zamora. Bueno, los licenciados ahora son mejores que los que salimos hace 40 años atrás. Eso, sin duda. Entonces, bueno, para mí, una alegría enorme. Y es más, cuando yo estudiaba en Lomas y me recibí, Ana, te voy a decir, que yo, una de las cosas que en mi primera clase que les decía a los alumnos, era, yo voy a hacer lo imposible para que ustedes sean los mejores en su posición en las organizaciones que estén. Sean, en cualquier tipo de organización, que sean los mejores. Tienen que ser los mejores. Nada de la UCA, nada de la UBA, nada de Belgrano. No. Ustedes los número uno. Eso era lo que... El objetivo era ese. Si yo no cumplía con ese objetivo, que Dios y la patria me lo demanden. O sea, es lo político. No, no, no. Bueno, vamos a ir cerrando. Andá pensando el mensaje, Tito. La pregunta de Analia me parecía extraordinaria, aparte como representante de la cárcel, era porque tiene que ver mucho con el concepto de valor, que para mí marketing es generación de valor. Y yo siempre me pregunto si en una compañía no generás valor, es decir, no haces marketing. No haces innovación, es decir, me vas a generar valor en el futuro para que estás. No sos ni siquiera un costo, sos un gasto, entonces no tenés lugar. Por eso me pareces, entonces, esa pregunta me pareció extraordinaria. Y después lo ligué con lo tuyo. Yo a los directivos me encantan, pero amo a los empresarios. Yo tengo un ADN pro empresario a muerte y creo que los empresarios son los que desarrollan la riqueza que tienen las naciones. Así que me gustó esos dos. Tal cual. Y solo una pregunta. Néstor, vos... Ahí levanta la mano Cristian, ahora te atendemos. Néstor, vos después tenés que buscar algún mensaje parroquial al final. Muy cortito, si querés lo digo ahora. No, no, no hay problema. Es para poder dejarte el espacio. Un minuto, es muy cortito. Levantó la mano así en la pantalla. Cristian Andaloya, ¿puede ser? ¿Quería decir algo? Sí, discúlpeme. Tito, me quedó lo que dijo, lo de llevándolo al fútbol y a la parte empresarial, cuando dijo que a usted no le gusta como dirige Falcioni, pero sí como le gustaba Almeida y a mí como Crespo. Pero a Crespo no le fue bien y por lo tanto lo echaron, llevándolo al ámbito empresarial. Si a usted no le va bien, no le dan los resultados, también lo echan. Sí, y los resultados, ¿por qué los medís? Yo te voy a decir algo, mirá. Yo te voy a contestar cuál es la diferencia de resultados entre Crespo, que para mí fue un excelente técnico, y Crespo y Falcioni. Falcioni juega con todos tipos de 40 años y se mete atrás y no le da valor agregado a Banfield. Crespo puso 11 chicos adentro de la cancha y hoy hay algunos en el Sub-23 y otros siendo vendidos en 10 millones de dólares. Mirá quién generó más cosas. Y el resultado no es el resultado que sacás por haber ganado un partido. El resultado es si vos le aportás valor agregado a esa organización. Y a Banfield yo te puedo asegurar que Crespo le dio muchísimo valor agregado. Voy a decir algo. La pregunta se la dejaron. ¿A Licha López en el área? O ya que son de Banfield ahí a Zitanich en el área, que lo queremos mucho a Zitanich, yo no tengo que empujarla. Yo no tengo que empujarla. Y lo voy a decir como futbolero, ¿no? A mí me gustan las divisiones inferiores. Sí, claro. Soy canterano, para decirlo en términos de España. Pero voy a tomar el tema empresario ahora. Esta es la tensión entre el corto y el largo plazo. El marketing, los Crespos, trabajan para el largo plazo. Vos, marketing, por ahí tomás una decisión hoy y dentro de dos años te viene. Trabajás siempre para el largo plazo. ¿Qué quiere decir? Si una empresa está muy bien conducida y viene un chanta, por ahí dos años puede ser, le dejaron un buen plantel, dos años ya. ¿Por cuál? Marketing es trabajar para el futuro. Pero resulta la presión. No, nadie trabaja para el futuro. Un líder, un líder, y el hombre de marketing es un líder en la organización, trabaja para hacer cosas que él no los va a ver. Planta árboles que a lo mejor andan en crecer 100 años, pero él los planta, es un líder. Eso es un hombre de marketing. Yo trabajé en proyectos que se lanzaron 10 años después de que yo me fui de la compañía. Por la industria farmacéutica los proyectos son muy largos. Entonces yo creaba cosas y se le regaban a lo mejor a los 6, 7 años. Y era una risa, porque a los 7 años había un gerente estrella que decía, mirá lo que le saqué, qué sé yo. Y ese proyecto por ahí lo iniciás vos. Pero vos tenés que tener esa visión. Es como Crespo, por ahí pone tres o cuatro pibes en primera y después lo disfrutás. Yo voy a decir algo. El equipo del Chacho Coudet en Racing fue extraordinario. El Chacho eligió muy bien, compró bien el Chacho. Pero sube el día, sube el día. Trabajó con los pibes, sube el día. En Racing, pero sube el día, me dejó los pibes del Tita. Chacho me eligió bien lo que vino y salimos campeones espectacular. De punta a punta, como hace rato que no sale un campeón. ¿Lo ven? Eso es la meta. Hay que saber manejar el corto plazo. Hay que saber manejar el largo plazo. Hay que saber manejar el ADN. A veces no te alcanza lo que tenés adentro. Traigo gente de afuera para nutrir a la compañía. Pero lo mejor, yo si lo ven todavía en la parte directiva, por ahí todavía no lo vieron en dirección, a mí me gusta la escuela de formarlos adentro. Yo quiero formar la gente dentro de mi organización. Yo lo traigo afuera porque no tengo o por si me va mal. Pero en realidad me gusta formar adentro. Por eso yo, ojo, respeto muchísimo a Falcione, pero te entiendo claramente lo que decís como proyecto de futuro. Totalmente. ¿Quién es lo que dijiste vos? Vos no se extingue un equipo de un día para el otro. A lo mejor tuviste la suerte de obtener los resultados, pero ¿quién fue el que te agarró y te puso a los chicos en ese equipo? ¿Quién fue? Y bueno, ahí está la cuestión. Esta es la cuestión que hay que tener en cuenta. Bueno, me tomé, disculpen por qué. Vamos a perder audiencia, sino todavía hay más de 50 personas acá, 56. Es increíble esto. Bueno, yo quería cerrar con el aporte, digamos, a partir de la pregunta de Analia, que me pareció excelente, el tema del valor, la generación de valor, y que el hombre de marketing genera valor y genera valor futuro. Bueno, anda pensando, anda pensando la respuesta. Yo voy a, después de tu respuesta yo te despido y después queda Néstor con los chicos para hacer alguna aclaración sobre, digamos, lo que viene. Pero bueno, lo primero que quiero decir es que, bueno, nuestras clases de marketing a veces se prolongan, no tanto como hoy, pero básicamente, bueno, en general, Tito, nuestras clases de marketing están entre 5 y 6 puntos. O sea, aprobamos, pero ahí, ¿viste? Ah, no, no es verdad. Entre 5 y 6. Ahora, con esta modalidad nueva, en este caso, parte virtual y parte online, o sea, esta educación a distancia es un 2 o un 3. Lo trajimos a Tito, a ver si con Tito nos ponen un 4, aunque sea 4 o menos, queremos tener la oportunidad de seguir. No sé qué nos dirán, por el chat nos ponen 4 o menos, estudiar un poco más. Que se anime, que se anime. O más o menos, o más o menos, o más o menos, el 4, Tito, podemos seguir la semana que viene. Vamos a tu mensaje. ¿Mi mensaje ahora? Claro, el mensaje final, ¿te acordás que te dije hace media hora? No me defrabo. Sí, pero no es, a ver, no es esta. No es fácil el mensaje, Gaby. Ah, obvio, por eso te la pregunto, por eso te la dejo como final. En realidad, lo que habíamos dicho es que íbamos a hacer una charla compartida y que íbamos a, vos ibas a aportar mucho más también desde el lado de entrevistado y no de entrevistador, ¿no? El mensaje final es, hay que aprovechar la cátedra que tiene, no porque están ustedes, no porque, si querés se van todos, corten todos, se van todos, critican todos, todo el equipo se va. A los chicos, esto es dirigido a los chicos, no a ustedes, porque ustedes saben que lo que hacen es muy bueno. A ver, aprovechen esta cátedra, aprovechen marketing. Realmente es increíble lo que se hace en esta cátedra. Yo les puedo asegurar, yo he dado clases en otras universidades, he estado dando cursos en distintos organismos y organizaciones, pero lo que se hace acá es extraordinario. La verdad, te lo dije la vez anterior, que se aproveche. Y después, para finalizar, que amen como amamos nosotros el marketing. Yo todos los días, si hay una nota de marketing en algún lado, la estoy leyendo. Bueno, me encanta meterme, sigo a los equipos de ustedes, sigo a Código Rojo, que tiene no sé cuántos seguidores ya, y Marketing Home, y todos los marketing, y veo todas las cosas que hacen ustedes que son increíbles. Realmente es una maravilla, es una maravilla. Amen, y lo que hacen, porque no hay satisfacción más grande de que uno sentirse contento con lo que hace. La verdad, vamos para adelante. Y muy bien por Económicas Lomas, y muy bien por Marketing Lomas. Muy bien, la verdad que muy bueno, chicos. Pítor, ahora te vamos a dar una cosa, pero te saqué una foto, dos fotos, porque terminamos con tu sonrisa. Yo creo que los chicos están viendo tu sonrisa, la que tenés desde que yo te conozco. Es decir, hace como, no sé, más o menos, vamos a hacer la cuenta, pero te diría que casi 50 años. 50 años, y uno la pedí antes, así que esa es la idea que contagiás. Yo, ¿sabés que tengo una definición de Marketing? Que no sé si vos me la escuchaste, digo que en Marketing es hacer feliz a la gente. Sí, absolutamente. Te lo dije el otro día, Kotler me mata, pero le digo que en Marketing es hacer feliz a la gente. Pero es verdad, es verdad. Le cumplís lo que la gente espera. Vos le estás dando lo que la gente espera. A ver si es una cosa, los chicos me van a matar, porque ahora no los estamos haciendo feliz, los estoy haciendo sufrir, y no es mi estilo. Yo creo que ellos si me dicen hacerlo feliz, aprobanos, por Dios. Muy bueno. Vamos a ver, eso lo van a lograr ellos, no hace falta, no van a necesitar ayuda. Eso lo logran ellos. Tito, las primeras palabras las recibo en lo personal como un amigo, y las extiendo saliéndome yo para el equipo de cátedra. Aprovechen el equipo de cátedra, menos Gabriel Vázquez, aprovechen el equipo de cátedra, que son unos fenómenos. La verdad, una contracción al trabajo enorme. Ni hablar. No hay primero, no hay último, hay un equipo extraordinario. Tus palabras yo no tengo para agradecerte, cuando hablaste de la pasión del Marketing, cuando hablaste de Lomas. Tito, no sé, le hacemos un aplauso gigante, hablan todos. No, te vamos a esperar, grande Tito. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, chicos. Bueno, Tito, muchas gracias. Nos vemos el miércoles en dirección. Hablamos antes. Si vos querés quedarte, quedate. Yo te despido así, ahora va a quedar Néstor. Si querés quedarte, son dos minutos, pero ya te liberamos. Lo voy a escuchar a Néstor. Lo voy a escuchar atentamente. Bueno, yo voy a cortar acá, voy a cortar la grabación para que quede registrada tu entrevista. Y yo corto mi micrófono. Pero muchas gracias. Abrazo, saludos a la familia, saludos a las hijas. Abrazo a todos ustedes y a cuidarse, todos a cuidarse. Tengo que terminar así, no te enojes porque, Tito, dejalo a Tito, a ver dónde está Tito. Ahí está, aparecés, aparecés. Aparecés, Tito, aparece, da la cara, Tito, poné la cara ahora. ¿Qué querés? Escuchame, esto es código, interpretalo bien. Lomas, lomas, lomas. Económicas, lomas. Lomas, lomas, lomas. Muy bien. A pesar de que, escuchame, nosotros estamos también dentro de lomas, ¿eh? Por eso lo digo. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante. Chau, chau. Chau, chau.